Así que, iniciar grabación. Dale ahí. ¡Hola, gente! Solo grabación. Es verdad. ¿Qué cosas? Erick se fue de internet. Erick murió. Me han llegado un par de tweets en plan... Erick, ¿estás vivo? Y es como... Sí, he subido vídeos y cosas y tweets. Pero sus vídeos podían estar subidos de antes. El directo es lo que no se puede falsificar. Bueno, no se puede... A ver... Sale Laura vestida de ti con una barba falsa y en pasamontañas. Ah, puta, voy a tener que editar esto porque eso que se está viendo ahí es spoiler. Ah, pues nada. Después lo quito. Gracias a Dios que no estamos en directo. Sí, la verdad. ¿Ves? Todo ventajas. Sí, sí, sí. Voy a echar de menos, echar algún ojo al chat de vez en cuando, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando no sepamos a dónde ir. Eso va a ser duro. Tío, que no se abre. A ver. Por favor, Cotor, no nos hagas un fable. A ver. A ver. Tócate la polla porque en lugar de abrirlo le he dado botón derecho a cerrar. Y ha dicho, pues me abro. El contrarianismo. Sí, sí. Vale. Buah, tío, no me acuerdo dónde nos habíamos quedado. Justo ahí. Justo ahí. Vale, no, espera, sí. Habíamos conseguido dos espadas láser. No me acuerdo cómo conseguimos las... Ah, nos la hicimos. Porque fuimos a la caverna de los cristales. Y ahora tenemos una verde y una roja. Porque somos Jedi Gris. ¿No se la quitamos a la otra Jedi? Se la habíamos quitado, pero creo que no valía para llevar dos. Porque la suya era de dos manos. Ah, es verdad. ¿Y cómo hicimos la segunda? Porque teníamos piezas sueltas y encontramos un Crystal Kiber en la cueva. No, pero ¿no se pueden craftear espadas a pelo? ¿Se pueden mejorar en eso? Pues... Lo hicimos. ¿Somehow? We did it. We did it. ¿Es este el lado oscuro de la fuerza a través de chingasperma? Me imagino. Estoy llegando en plan de... Somehow chingas tiene dos. Y el otro... ¡No! El lado oscuro te puede permitir... Una serie de habilidades que el lado luminoso no podría jamás. Nos ve el Yoda este y dice... ¿Qué coño es eso? Ah, sí. Nos habían dicho que teníamos varios planetas a los que ir. Que nos... Tenemos libertad de ir en el orden que queramos. Pero me han dicho que en realidad hay un orden en el que se debería seguir. Y el juego es en plan de... ¿Qué te jodan? No recuerdo cuál era el orden que queríamos ir. No me acuerdo de eso, pero nos dejaremos llevar por de chingas, güey. Venga, de chingas, güey. La fuerza nos llevará por donde nos... Bueno, no. La fuerza nos intentará matar. Bueno, a nosotros no. A chingas. A ver, no sé si me entiendes. A ver. Chingasperma. Ya estamos. Vale. Autoguardado. Hace 14 minutos antes del guardado normal. Pues menos mal que guardamos. Vale. Entonces, ahora tenemos que viajar a uno de cuatro o cinco planetas que había. Cero. Sí. Bueno, eso es que el juego hace como un chequeo al inicio y nos ha curado de cero. Vale, a ver. Las dos espadas láser que te... ¡Es verdad! ¿Te acuerdas que nos pusimos un ataque de empujar? Sí. Me han dicho que ese ataque escala con el carisma, tío. ¿Qué dices? Por eso funcionaba. De locos. De chingas, güey. O sea, que era la técnica de chingas desde el principio. Ay, mira. Realmente la fuerza está encontrando el camino, ¿eh? Life finds a way. A ver. A ver. Vale, Javin. Estas coordenadas apuntan... Javin. Ah, vale, vale. Estamos leyendo. Dale. A una pequeña estación espacial en la que orbita. Me perdonas, he sido un poco dormido. Es que me he despertado hace literal cinco minutos. A mí me encanta, tío. Porque siempre que quedamos es una hora a la que te venía mal, pero siempre quedamos a la hora a la que quedrías tú. ¿Por qué no lo haces? Joder, ¿y qué es así? Es el plan de, vale, ¿quedamos a tal hora? No, a no sé qué. Y dices, vale. Llegas a esa hora y es el plan de, dame 20 minutos. Y cuando llegas, es el plan de, es que estaba con, yo qué sé, con la familia que venían hoy justo a esta hora específica en la que te he dicho que quedásemos. Así de, ¿pero por qué? A ver, a ver, a ver. Que dicho así, parece que sea yo aquí una diva de, no, no, amoldaos todos a mis planes. Y solo es así de forma parcial. No es una diva, solo es extrañamente despistado. Sí. A mí me pasa, yo esta tarde, o sea, tengo toda la semana muy liada. Ayer estuve todo el día en Barcelona. Mañana voy a jugar presentación de Magic también todo el día. O sea, tengo no compromisos de trabajo. Bueno, la del taller sí queda trabajo, pero cosas que hacer. Y dijimos, vale, pues el viernes. Y digo, ok, por el tiempo que va a hacer, el viernes, quiero ir al rocódromo, ¿vale? Y claro, si hacemos stream, si hacemos stream a las 6 de la tarde, acabamos a las 8. Y a las 8, ir al rocódromo ya es tarde. Sí, sí, sí. Bueno, casi están frías a las 8. Sí. O no, o calientes y sudadas. Si hacemos, si tengo que ir al rocódromo antes de hacer stream, tengo que ir como muy pronto y está pendiente de la hora. Así que le dije, oye, pues vamos a hacerlo al revés. Hacemos stream, grabamos antes de que yo vaya al rocódromo. Después de comer. A las 3, a las 4. Yo ya creo que a las 3, porque así acabamos a las 5, más o menos. Pero claro, yo es que acabo de comer a las 2 y media. Y a las 2 y media estaba en el sofá. He mirado el sofá, el sofá me ha mirado de vuelta. Me he tumbado. Laura se ha acurrucado conmigo. Ha sido un momento muy bonito. Y he dicho, pues me voy a dormir. Y espero, espero yo que mi ritmo circadiano me despierte a la hora que toca. Porque estás tú que me levanto a coger el móvil y poner un despertador. Porque a las 3 estaba yo aquí. Entonces le digo a Eric, yo ya estoy aquí. Y al cabo de un ratito me dice, 5 minutos. Y luego al llegar estaba el pobre ahí intentando despegarse el ojo izquierdo. Es eso, porque a través de WhatsApp no se puede ver el estado de las personas. Porque estaba como en el meme del hechugado como una fresca, ¿sabes? Es eso, en plan, en 5 minutos. Mala, porque mi imagen mental era Eric súper concentrado en el PC ahí en plan, pues tratando el parra. En 5 minutos estoy. Pero la realidad era... Era mucho más bonito en tu cabeza, la verdad. Sí, sí, sí. Esos momentos los tengo, pero creo que son más comunes los otros. Ay, de verdad. A ver, leamos esto. Estas coordenadas apuntan a una pequeña estación espacial. Eso no es una estación espacial. Es una luna en la que orbita el higiene gaseoso de Javin. Javin. Es que suena a nombre como de divorciado, tío. Javin. Javin es mío. Javin, que tuvo dos hijos y se separó y ahora vive solo y se ha comprado una Harley. ¿Verdad? Ah, el típico. Venga. ¡Qué chique! Terreno. Un bosque templado. Son una buena cantidad de Y, así. Sí, sí, sí. Bosque templado. ¿Especies nativas Wookiees? Sí, los Wookiees son de Kajik. Pero los Wookiees... Ah, coño. Estaba confundiendo a los Wookiees y a los Ewoks. Suele pasar. Embarque. ¿Es el Ewok un Wookie pequeño? Yo creo que es el... ¿Hay relación evolutiva? Es el bonsai o el pincher miniatura. Es el hobbit del mundo Wookie. En algún momento un Wookie se folló un Shinsu y salió... ¿Qué? Es una raza de perros que tiene la misma cara. Eso es canon. Esos canon lo explican en las guerras clon, la tercera parte, ¿eh? Comic 16. ¿Buscarlo? Embarque puesto avanzado de la... Suena a un sitio complicado de ir. Por las pronunciaciones. Y de pronunciar. ¿Te imaginas pedir indicaciones para ese sitio? Abres la ventanilla y sales volando por el... Exacto. Oye, para las carreras... ¡Swoop! De Kashi... Y te los... Creo que me... Hostia, me ha borrado mucho el sonido. Me está esperando un... ¡Para! Es que vamos a ir a montar en... ¡Swoop! ¿Sabes estos juguetes que hacen sonidos cuando le vas a botones? Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Estaba el escritor, ¿sabes? ¿Cómo llamo yo a esto? A ver... ¡Twistick! ¡Muppet! Y van a montar en... ¡Swoop! En Swoop. Para ser justos... Para ser justos, poner nombres a las cosas es difícil, ¿eh? Ya veo, ya. ¿Dantuin tiene algo que ver con Tatooine? El... El... Tres cuartas partes del nombre, pero aquí solo estaban los Jedi. Aquí ya hemos estado. Entiendo. ¿Pradera templada, especies nativas? Da igual. Perdón, perdón. Ninguno... ¿Nativo? Entonces, ¿qué había cuando llegaron? Bueno, estaban los perros esos. Esos tenían pinta de nativos. A lo mejor se los trajeron para cazar. ¿Para matarlos? Claro. Sería muy de Jedi eso. Para practicar. Sí. Venga. Manahán. Terreno oceánico de todo el mundo. Especies nativas Selkaz. Embarque City de Ahto. Ahto. Corriban. Cordillera de montaña volcánica. Ninguna conocida. Embarque Colonia de... 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 De Shidae. De Shidae. De Shidae. Es desodorante. ¿Te gusta mi bolso? Es un De Shidae original. Te habrá costado un pastón en Dantuin. Antes de venir aquí, hicimos una misión en la que nos preguntaban en plan de... ¿Cuáles son los planetas aptos para la vida y cuáles no? Así que yo creo que me voy a fiar de eso. Y vamos a ir primero al del bosque. ¿En el que ya estábamos? Ah, no. ¿Cashique quieres decir? Ese. Y nos falta Tatooine, ¿eh? El de los Jarja. Nos falta Tatooine. Que no confundir con Dantuin. Ah, espera. Tatooine, Tatooine. Dantooine, Tatooine. Desierto, cañones... Oh, no. Que nos pueden disparar. Especies nativas. Yaguas. Moradores de las arenas. Embarque Colonia de Anchorhead. Sí, Tatooine es obligatorio que esté. Tiene que estar en todos los juegos, en todas las series, en todas las películas. ¿Sabes el problema de Tatooine? ¿Cuál? Que está lleno de arena y es asca. Ya... Es horrible. Pero bueno, está Jabba the Hat. Jabba the Hat es lo mejor. Joder, ¿cuántos años tiene Jabba the Hat? Todos. Es más viejo que Yoda, ¿en serio? Pero es que lo ves con ese cuerpazo y te dice el... Y es como... Oh, sí. Jabba. Conviérteme en tu putita. Traigo el bikini metálico de casa, Jabba. En verdad, estoy jugando al Star Wars Outlaws, que tiene distintas facciones. Una de ellas es... Es la... Es las putitas. Sí, es las putitas de Jabba, se llama. Y ocurre justo entre la primera y la segunda película. Y claro, está Jabba ahí. Y por desgracia, las misiones me están llevando a hacer cosas en contra de Jabba. Y yo no quiero. ¡No! Yo quiero que Jabba me quiera. Yo quiero darle abracitos a Jabba. Tiene que ser pegajoso. Sí, sí. Qué rico, ¿no? O sea, qué mal planeta para una babosa, tío. Sí, además de verdad. O sea, es que caminar por el suelo ya tiene que ser sufrimiento. Claro, tío. Se tiene que quedar todo pegado. Y es que además con lo caliente que tiene que estar la arena, ¿sabes cuando vas a la playa y te queman los pies antes de llegar al agua? Sí. Bueno, por eso lo llevan en... Imagínate si todo tu vientre fuera pies. Por eso lo llevan en uno de estos cacharros... ¿Cómo se llama esto que te llevan a cuestas...? Me sale diván, pero no es diván. Palanquín, eso. Voy a mirar de qué planeta es Jabba. ¿De qué planeta...? Voy a mirar de qué planeta son los palanquines. No, Tatooine no. Era un señor del crimen, dirigió el imperio criminal de gran envergadura a lo largo de la galaxia por más de medio siglo. Big Fortuna le sirvió como su mayordomo fiel y vivió en un palacio del planeta... No, no. Yo quiero saber... Planeta de origen. Planeta de origen de la especie, porque igual él nació allí. ¿De qué planeta son los Hutt? Aunque, bueno, los Hutt es un cartel. Sí, pero bueno, malo será que no sean... Los Hutt son originarios de un planeta boscoso llamado Barl. ¿Cómo se llama el planeta? Barl. Eso es lo que hace la bola cuando la giras. Ah, claro. Un sistema solar binario consistente de dos estrellas, Evona y Ardos, las cuales los Hutt adoraban como dioses. Ah, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Buah, me estoy metiendo ahora... Sé que no estamos avanzando en el juego, pero no hay nadie en el chat para decirnos... Qué diferencia hay respecto a lo que solemos hacer. Tío, ¿sabes lo bueno de estarlo haciendo así? Que como ya no estamos clavados en el jueves... Va a haber más posibilidades de que te pille. De que no estés en una boda o ese día no te hayas ido. Ah, vale. Bueno, me aseguraré de tener siestas justo antes de todos los streams. Me vas a pillar, pero pillarás a Nenek dormido y torpo. Lo que te iba a decir. Me estoy metiendo en un rabbit hole de esos que igual... Espérate, espérate, otra cosa que me ha acordado, espérate, espérate. Muchas cosas, muchas cosas. Que tú y yo compartimos muchos gustos de vídeos. Ajá. Y sabes los vídeos estos de investigaciones criminales y tal. Que tienen también como una subdivisión que son arrestos... Arrestos domiciliarios y... Arrestos domiciliarios. A ver, Erick, sé que salgo poco, pero es que... O sea, esto es que... Si algún día cometo un crimen y me ponen arresto domiciliario, me va a costar mucho no reírme. Y el plan de... Es como cuando de niño te castigaban en tu habitación. Totalmente. Ahí tengo todas mis cosas. Qué pena me da... Bueno, hasta que tus padres lo pillaban y decían, pues te vas a tu habitación sin consola. Es como, vaya por Dios. No puedes encerrarme sin mi imaginación, padre. Me paso seis horas en el cole no atendiendo. ¿Qué piensas que puedes hacerme? Los de los programas estos, el canal de YouTube este que hacen investigaciones de... O sea, están los que hacen las... Buah, estoy lentísimo mentalmente. A ver, lo que él quiere decir... No, déjame, déjame cocinar, déjame cocinar. Están los que hacen los interrogatorios. Ha salido. Están los que hacen los interrogatorios, pero que también hay uno que es el... El UU se llama UU no sé qué, ¿sabes? El canal que te digo. UU, ¿no caigo? Sí, es uno que tiene como un... El símbolo es como una especie de cabeza de lobo o algo así. Ajá, eso ya me suena más. Vale, pues ese que hace los interrogatorios también. No es el top de los interrogatorios, que es el que sube un vídeo cada tres años y son la hostia. Sí, sí, sí. El JC o algo así. Sí, Criminal Investigation, algo de eso. Domiciliario Arrest. Siempre me preguntan y nunca me acuerdo del nombre. JC, Domiciliario Arrest. Pues el del lobo, que es el UU no sé qué, que dice Explore With Us, se llama. ¿Explore With Us? Dice Morphs into this y hay un lobo y pone UU. ¿Crees que así se originaron los Bukis? Alguien estaba muy horny en Twitter y en un DM me puso Morphs into this y pasó. Hostia, una raza entera, ¿no? De locos. Ay, no me líes más, que me voy con las ramas. Me está costando mucho mantener esta corriente de pensamiento. Está siendo muy dispersa toda ella. Pues este canal, además de hacer interrogatorios, hace explicaciones de cuando llaman a la policía y la policía hace una investigación y va a una casa y investiga cosas, ¿vale? Sí, sí, las investigaciones y tal. Como el chico aquel que fingía que le habían entrado a robar y que lo había hecho fatal. Exacto. No sé, que había dicho algo en plan de they did a good job o algo por el estilo. Que venía a querer decir que él lo había hecho de la hostia, ¿no? Que quedaba clarísimo. Sí, sí, sí. Como que le estaban siguiendo un poco el rollo los policías. Sí, sí, en plan de... Era bastante evidente que habían robado ellos. Sí, sí. Pringado. Pobrecito. Pues, ¿vale? Pongámosle un pin a eso. Paralelamente, Sonichu, la historia de... ¿Cómo se llamaba? ¿Había algo de Sonichu que no sabías a estas alturas, siendo yo tu amigo? Bueno, a cosas nuevas. Igual hay cosas que tú no sabes. ¿Pero de Sonichu o de creadores de Sonichu? Del protagonista. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. No sé qué, Chandler se llamaba. Chris. Chris. Chris-chan. Pues, se han juntado los dos mundos en un vídeo maravilloso. Ajá. Y han detenido a Chris-chan. Y este que hace las investigaciones y las interrogaciones y tal, ha hecho un vídeo explicando... Los documentales. Ah, no, el de los interrogatorios. Sí, sí. Ha hecho un vídeo explicando todo el proceso de cómo la policía detuvo a Chris-chan y toda la serie de cosas que ocurren en cosa de... ¡Un par de horas! Y es... Creo que... Es fantasía. Conoceré parte, pero ahora tengo que ver ese vídeo, la verdad, no te voy a mentir. Espérate, espérate. Porque es la clase de cosa fascinante que requiere estudio intensivo. Sí, 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 sí. Vale. Aquí también tengo que editar esto, fantástico. Espérate. Vale, he apuntado el ahora. Vale, vamos a venir aquí. A ver si te encuentro el vídeo. Esto era... Explore with us. Vale, este es el canal. Vale. Claro. No, no. No, no, no. A ver, no es Ugu, es Igu. Porque hace la E, la W y la U. Igu, ¿qué es? Somos los I, 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 Iguus y en el bosque nos encontrarás. ¿Veis, gente? Seguimos en Star Wars. Sí, sí, sí. A ver, Chris-Chan. ¿Se puede saltar? Mira, 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 mira. Hace un mes. Bodycam footage reveals the arrest of Chris-Chan. Hostias. Yo sé, no sé si era ese, pero en uno de los arrestos alguien saluda a Chris-Chan desde la calle en plan de, hola, Chris. Otro, hola. Es, va por ahí. Pero claro, esto pues hace un mes de esto. Claro, claro, claro. Pégale un vistazo porque claro, está la explicación de todo lo que ocurre. Bueno. Sí, sí, sí. Esta persona que está allá, todo lo oída que se puede estar. Sí, sí. Es una cosa, o sea, la historia de Chris-Chan es fascinante a muchos niveles y ninguno de ellos es bueno. Sí, es muy triste. Es fascinante como estudio, pero es, o sea, no lo veáis si sois personas de corazón frágil. Sí, sí, aprensivos. Es dura de ver. Es como ver un accidente en la calle, que no quieres verlo, pero hay algo dentro de ti que te impele a mirarlo, ¿sabes? Pues claro, aquí se han juntado pues estos dos mundos, es decir, las investigaciones de estas criminales con todo el rabbit hole profundo de Chris-Chan en una fusión maravillosa. ¿Sabes que a Chris-Chan a lo largo de los años se lo ha denominado con el término la persona más documentada de la historia? Hostia. Porque tenemos documentos desde su infancia, un montón de documentos de su escuela, exámenes, trabajos, cosas, más toda la historia de los inicios de YouTube, cosas de los juegos, cosas de lo que fue haciendo, sus blogs, tal. O sea, hasta el día de hoy, que claro, a partir de ahora ya que graban a la gente desde bebé, pero hasta el día de hoy fue un poco el evento histórico de esto. Esto es jodido, ¿eh? Es jodido. Sí, 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 sí. Justo me salió el otro día un TikTok de una chavala que decía, estaba buscando trabajo y me ha dado por hacer una búsqueda de mi nombre en un programa de estos que te busca un poquito, pues Instagram, Facebook y tal. Y salían como tres o cuatro cosas en plan, soy una puta del pollo frito, ¿sabes? ¿Cómo no? ¿Saben como mierdas así que igual escribes en un calentón y que si por lo que sea la empresa en la que quieres trabajar lo busca, pues lo mismo no contrata a la puta del pollo frito. Vas a una empresa cristiana vegana y te dicen, sí, sí, quiero trabajar aquí. Y te buscan, soy la puta del pollo frito. Sí, sí, da un poco de miedo, ¿eh? En verdad. Y tú y yo que somos figuras públicas también a muchos niveles. Yo un día dije, buah, con todo lo que hay de mí en internet, esto tiene que ser una fiesta. Y busqué mi nombre y realmente salían como un par de fotos muy viejas y mis cuentas. Y fue lo... Me dio hasta pena lo poco que salía. Camino. ¿Estás aquí? ¿Qué hay una? Un par de fotos que me hizo hace tiempo. Y aquí hay otra. Un evento y como que ya. Y luego eso, mi squad, ¿no? Mi Twitter y tal y ya, y ya. Y me decepciono un poco, no te voy a mentir, con la cantidad de fotos que me habré hecho yo con el tiempo. La de Tom ni siquiera es de las primeras. Ya, ya. ¿Por qué sale Rajoy? A ver, para ser justo, esto es lo que tiene que buscar la gente. Ya, pero... ¿Sabes? Es mi nombre. Uy, pero ¿y esto? Espérate. ¿Qué es eso? Son. ¡Espera! Espérate, espérate. ¿La película son? ¿La película de los balazos, Eric? Espérate, ellos no lo están viendo. Dame un segundo. Eh... Abrir imágenes... ¿Pone son o pone soy no o algo así? Eh... ¿Gon? ¿Gon? No lo sé, no lo sé, tío. ¿Tú sabes de qué pile hablo, no? No, no. ¿Sabes esta peli en la que hay un tío que le pegan un tiro como a cámara lenta, súper mal hecho, y le pegan otro tiro y vuelven a hacer... Como muchísimo rato. No sé, espérate, voy a poner... Dame un segundo. Voy a poner la pantalla entera porque están todo el rato viendo una esquina. Pero, Eric, ¿qué más da? No se pueden quejar, no estamos... No, es verdad, no están. Eh... Pantalla central. Pam. Vale, ahí está, ya está. Eh... Vale, pero es que no creo que sea... A ver, busca Son en YouTube. Ahora, si no lo conoces... Son, S-O-N, hijo. A lo mejor necesitas poner en plan de shooting o gun o algo así. Me estás pidiendo que busque tiroteos de hijos en YouTube. Vale, eh... Eh... Screaming scene, ¿vale? Screaming scene. Son... Eh... Screaming... Scene... A lo mejor no te sale con esto... Vale, no. Eh... Espera, voy a buscar yo también. Es que no tengo muy claro, yo no sé lo que busco. Chat, que busco... Ah, no. Vaya. Bueno, todo esto venía porque aquí sale Rangu, basado en una historia real. Estas, estas. Te veo como más... Te veo como más... Más... Más indio. Es un poquito... Es que me parece que Rangu es una palabra india. Ah... ¿Cómo se escribía cuando se estaba en este modo...? A ver, Rangu. Aquí. Rangu significado. Mira, te he puesto... Te he puesto el tema. Voy. Es la mejor escena de disparos de la historia. ¿Hilera de baile de la garrucha? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes bailar el Rangu? Rápido, nenas. Bailad el Rangu. ¡Yo os digo cómo sea! Son los pasos permitidos. ¿Habéis oído hablar del pole dance? Hostia, lo de los pasos permitidos es magnífico. ¿Dónde me has pasado nada? Pues me salió como un bocadillo que ponía mostrar chat y lo he puesto ahí. Ah, vale. Sí, ahí está. Me gusta que le ha aparecido a la pistola de la nada, pero venga. Y ahora, atento a los efectos especiales, ¿vale, Eric? La bolsita de sangre que se acaba de romper en el estómago. No conocías el mejor vídeo de la historia. No conocías el mejor vídeo de la historia. Pero es más que no se disparó en el pie, ¿eh? Porque si no había grito, no hubiera grito. Además, le resetea el grito cada disparo, ¿eh? Sí, grabaron uno, Eric. Son. Ay, Dios. Ni puta idea de cómo se llama la peli, yo la llamo Son. Dice, cada vez que le matan resetean la animación de muerte. Me encanta cómo solamente le disparan cuando ha acabado de gritar. O solo termina de gritar cuando le disparan. ¿De qué te des cuenta de cómo de largo está un minuto? Descansa en paz. En algún momento. Irónicamente, son los disparos los que mantienen a este tipo vivo. Ni siquiera poner la velocidad por dos hace que sea normal. A ver, espérate. ¡No, no, no, no! Este es lentísimo igual y está por dos, tío. Es como que el disparo es más rápido Pero la muerte sigue siendo Ay, por Dios ¿Cómo se aguantaba la risa en el momento, tío? No sé, claro No tenían este audio de fondo Son Ay, Dios, qué fantasía Pues no, no es Pero lo parece, parece que diga son Es que cuando lo he visto, tío, he pensado No me digas Pero bueno, has descubierto que hay un baile Basado en una historia real En la vida A lo mejor pone Rangu Pero en algún idioma Que no es el nuestro Igual El tema de los colores y la pelusita esta Queda como súper vistosa No me queda nada claro de qué va Y bueno, igual va de ti Habrá que verla Igual es la historia de alguien Que se dedicaba a colgar prismas en la ventana Ah, pues sí Sí, sí Y está mirando su obra muy orgulloso Como si He conseguido sacar, relucir todas las facetas De este prisma Mira cómo brillan A ver, hace tiempo Hace tiempo que no me googleo a mí mismo Uh, a ver qué sale Aquí salen mis redes y eso Y en imágenes Pero bueno Tío, y no sale No sale tu verdadero yo No sale Lorenzo el que dibuja Sale mucha gente que sale Hay mucha gente de Latinoamérica Que se llama Erick Rodríguez Y como mucho empresario No recontextualiza eso Tu odio a Latinoamérica, Erick No, igual lo refuerza Pobre de mí Y aquí YouTube, Twitter, la web Twitch, la televisión Instagram, que no soy yo Ah Pasa, ¿eh? Pasa A mí me llega alguna que otra vez Un mensaje de estos De Rangu Estoy en Inserte nombre de página Que no he ido en mi vida Y hay uno que dice Que eres tú pidiendo ayuda Con no sé qué Y te están timando Sí Pues nada Ha quedado buena tarde Joder, cómo me gusta Star Wars Qué bueno es el Kotor, ¿eh? Joder, cómo nos reímos con él Eh, venga Eh, vale Todavía seguimos aquí Me cago en Dios Es como que el juego No ha seguido jugando Sin nosotros Qué cosas, ¿eh? Yo digo que al sitio de Que al sitio de Bosque Vale A mí la lógica Me diría ir de izquierda A derecha Pero ¿Cuál es el primero? El primero es Javin El hombre divorciado Javin Es un gigante gaseoso Podemos ir a Mira, como un hombre divorciado Después de cenar No, no, vamos allá Ah, bebé, espérate Hablando de hombre divorciado Cenar y mal Se pensaban que íbamos a jugar ¡Ah! ¡Brupa! Mira esto, tío Hablando de un hombre divorciado Y te sacas a ti mismo, ¿qué? Mira No, no, no Para fajitas Esto es Eh A ver Vamos a centrarlo aquí Va Más o menos se ve, ¿no? No lo sé Espero Sí, sí, sí A ver A mí me gusta cocinar ¿Vale? Y yo me suelo hacer fajitas Y como estoy con el tema de Contar calorías Claro, porque como estás tan gordo Pues te pones faja, ¿no? Exacto Me pongo fajitas Pues me suelo hacer Yo que sé A lo mejor me hago Diez o doce fajitas De pollo Huevo Verduras Y las dejo congeladas y tal Y voy cenando eso Y Laura vio esto En la tienda Y nosotros no compramos nada en lata O sea, solamente compremos cosas en lata Que no se pueden comprar No en lata ¿Sabes? Sí, lo típico de un Salsa de tomate Sí, cosas así Justo lo único que no se puede comprar en lata Salsa de tomate Me refería al tomate triturado Sí, pero ese tipo de cosas Bueno, raro es que compremos nada precocinado así Sí Pero Laura lo vio Y dijo Voy a probar Fíjate la imagen Fíjate que Qué gustosito, ¿no? Se ve Demasiado cerca Eso siempre Eso siempre Pero sí, sí Mira esos cubitos de pollo Bien firmes Sí, aguacate Se ve el tomate Se ve la lechuga Y tal Y esto es lo que venía ¿Cómo metes eso en una fajita? No lo haces O sea, lo metes Pero ¿cómo evitas que se salga? No lo haces Tal cual Tal cual abrí el bote Y vi que La comida de los gatos Tiene mejor pinta que esto Lo tiré Te podías haber hecho una cestita Sí Te podías haber hecho Un vasito Un potajito A lo mejor Me podría haber hecho Te haces un cono Como hacen las castañeras Con el periódico ¿Sabes? Metes eso Y con una pajita Una Una Un cono De vomitona Hostia Qué angustia Me ha dado Hostia Qué feo Mi jaula puta Sí que es peor Que la comida del gato Sí, sí O sea, es que Lo he abierto Y justo estaba llegando Laura Porque digo Voy a gastar esto Que lo tenemos desde hace una semana En la despensa Sí, una lata Que lleva más de una semana Se va a poner mala En principio no Pero yo que sé Por no tenerla ahí muerta de asco ¿Sabes? Y lo abro Veo lo que es Desde la lata Y digo A ver Será una capa superficial Voy a ponerlo en un plato Y cuando lo mezcle Pues tendrá No la pinta de la imagen Porque eso sabemos todos Que es imposible Pero por lo menos Que no parezca Vomitona Qué mal rato, tío Cuando tienes ahí Un estofado o algo Y lo recueces demasiado Y se deshace todo Sí, sí Qué es eso Tal cual Es como si hubieran hecho Una papilla para bebés Y encima le hubiesen echado Los restos de algo ¿Sabes? Sí, sí Y lo hubiesen batido Todo muy fuerte Yo no veo el aguacate No veo el pollo No veo el tomate No veo nada De lo que tiene No, no Los estás viendo todos Al mismo tiempo Y juntos Igual es eso Lo que pasa es que están A nivel molecular, ¿no? Tal cual Lo he puesto en el plato La fusión perfecta Lo he tirado, tío No me gusta tener comida Pero me ha dado tanta angustia La cosa esta gelatinosa Olía mal Sabía mal Bueno, no la he probado No la he probado Oler olía Pues a esto de fajitas A las especias Que les ponen Pero claro Es que esto Esto no es fajitable Rangu No, no, no Eso desde luego Eso desde luego Es que no hay forma humana De hacerte una fajita con esto Y no acabar comiéndote un potaje No, no Ni una fajita Ni una pajita O sea, esto no vale pana No, no, no Qué mal, qué mal O sea, que si os apetece decepcionaros, gente Relleno para fajitas El tequito Hashtag ad ¿Crees que será mejor O peor que el teco? Bueno, igual el teco Tiene trozos más grandes ¿No? Por eso me he salido aquí tan Tan pasado por la mini pimer Porque es el tequito Igual el tequito Solo es un poquito mierder Y el teco es mega mierder Es directamente una mierda ¿No? Un rollo Mierda en latada El teco El tequito es La comida de gato Antes de comerla Y el teco es La comida de gato Después de comer Bueno, voy a estar solo Era esto lo que quería compartir Qué horror Magnífico Ahora, si no me acuerdo De nada más interesante Podemos ir a Pero en realidad Ibas a decir otra cosa Antes de lo de De lo de Chris Chan Pero Sabe Dios Ah, sí, es verdad Lo del Bueno, esto te lo puedo explicar Desde aquí Asumiendo que esto Este bien puesto Espérate Que estoy Me estoy metiendo En el rabbit hole De La El lore De Warhammer 40.000 Ah, tío No dejan de hablarme De eso Y a mí Me ha pillado Manía ya A la cosa Porque es que No paran Hubo una temporada Que no dejaban De hablarme de eso Y al final Fue para Que grima Bueno, ahora Supongo que es porque Ha salido ahora El Warhammer No sé qué Dos Que estamos jugando Con pazos Y con reseñas Es un ¿Jugas de Helldivers tú, verdad? ¿Sí? No Sí ¿Sí? Contigo ¿Jugamos? Sí Es que apenas Me haces daño Eric A veces me haces daño No, no Pero es porque Yo seguí jugando Mucho al Helldivers Pero si jugamos Jugamos poco, ¿no? Al principio Sí, jugamos al principio Poco Esto es como cuando No te acordabas De que yo había Entrenado los Digimon En 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 Digimon World Sigo sin acordarme Eso es un invent Tuyo Pues es eso Como el Helldiver Pero En el mundo de Warhammer Y en lugar de luchar Por la democracia Luchas por Por el emperador El omnimesaya ¿Sabes? Llevas Llevas a fachas Ultra religiosos O sea que Lo mismo Sí, más o menos Cambian peso Por PP ¿Sabes? Venga, ahora sí ¿A qué planeta vamos? Ya, me cago en la leche Vamos a la estación espacial Lo que dices tú De empezar de izquierda a derecha Tiene bastante sentido Espérate que he perdido el El ratón Sí Vale, aquí estoy Me cago en la puta Me ha recordado A lo de A lo de mi abuela De Vuelvo en un rato Y que se empezó a descojonar Porque me imagino Viniendo en un ratón Ay, qué adorable Porque rato en gallego Es ratón Claro Venga Vamos allá Ahora no Ya viene es el último Pero no os escuchamos No estáis No nos lo podéis decir Cuánticamente Allá vamos El vídeo empieza En el minuto 47 47 47 no Pero 39 Qué mal Somos lo peor Sí 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 Pero bueno Si jugamos porque jugamos Si no jugamos porque no jugamos También te digo Mientras ellos no se enteren De que somos lo peor Todavía bien ¿Cómo me gusta a mí el efecto este Del viaje De luz de Star Wars? Lo inventé yo ¿Te gusta? Ah Joder Te quedó de puta madre Gracias Además teniendo menos Menos diez añitos Sí 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 Era malo Qué malo es Tío, sabes la putada Que este hombre Tiene que tener todo el rato La nariz húmeda Lord Malak La fragua estelar Ha estado funcionando El 200% de su capacidad Estoy interesado en Bastila Y su meditación de combate Ha descubierto Cómo escapó De la destrucción de Taris Porque respira Pero que hay metal Le va a dar humedad En la nariz Claro Le ayudó Karz Onasi Un héroe de guerra Condecorado de la república Y soldado legendario Durante las guerras mandalorianas Le rindieron honores Por su valor Lo conoces Sí Tengo un chalecito por allí Sirvo Sirvió a mis órdenes Cuando estaba del lado De la república Interesante Y cómo consiguió Esa información Almirante No me pierdo Un super jueves Señor ¿Sigue vivo? Calo Nord Ah, es verdad Estaba presente Cuando Bastila y Karz Escaparon Parece que le dieron Por muerto Estaba pensando Y estira Un Jedi Calo ha accedido A ayudarnos A capturar A la joven Bastila Por una gran cantidad Por supuesto Pero os aseguro Que merece la pena Se ha ganado a pulso Su reputación Como cazarrecompensas No me importan Sus compañeros Calo Pero quiero Que si es posible Me traigas viva A la joven Jedi ¿Cuántos años Tiene Bastila? Perdón Lord Malak Hay otra cosa Podemos tener Una audiencia en privado Sin que nos oigan Los soldados rasos Espero que no me hagas Perder el tiempo Almirante Os prometo Que os interesará mucho Lo que Calo Tiene que contar Acerca del resto De compañeros de Bastila Lord Malak Va a contarle Todos sus secretos Ahora le dice Van a venir mis padres Quiero que los conozcas Te dije Que no estaba preparado ¿Cuándo vas a estar preparado? No me presiones ¿Esta es nuestra nave? Sí Mira tiene esquí Podemos ir a esquiar Y este es Javin Hola Me llamo Javin Duermo en una cama Con forma de coche Hostia tío El capítulo este Del padre de Milhouse Cuanto mayor me hago Más triste me parece Ya La verdad que sí He estado mirando Las provisiones De compartimento de carga Algo va mal Oh Vino un polizón Me las he comido todas Solo tenemos Latas de fajitas Mal ¿A qué te refieres? Alguien ha entrado Un dispositivo Depósito de provisiones De emergencia Misión y yo Me has preguntado a todos Pero nadie sabe nada Bastila fijo Puede que quieras mirar Los depósitos de provisiones La próxima vez que vayas Al compartimento de carga Pues habrá que ir ¿No? Supongo A ver quién se nos ha colado aquí Claro La nave es tan grande Y somos tan pocos Que en realidad ¿Sabes dónde está El depósito de carga? No Ya Ya me imagina ¿Es esto el depósito de carga? Hola Soy Misión No No eres el depósito de carga Bueno Depende ¿Es esto el depósito de carga? No Ahí hay una nave Tenemos Tenemos una Tenemos un Pedazo de nave Ah Esa está la de Sub ¿No? No lo sé Si no es un sub No sé lo que es A ver si es por aquí ¿Es esto el depósito de carga? ¿Qué cajas de metal? ¿Qué cajas de metal? Eso suena a depósito de carga Vacío Vale Cilindro de plástico Eso no parece plástico No No Aquí lo tenemos todo ¿Sabes? A pesar de que este depósito Este lleno de carga Creo que no es el depósito de carga ¿Cómo? Espera ¿Qué es lo de ahí al otro lado? ¿El qué? No, no, no Izquierda Recto Ha sido por el lado contrario Al que yo te he dicho Compartimento Esto parece ser una especie De compartimiento De contramando oculto Sin el código adecuado No podrás abrirlo ¿De quién era esta nave? No lo sé ¿Suministros? Ah, igual era esto Parece que alguien Ha revuelto la alacena Nadie del grupo Haría algo así Especialmente la gata Seed Que se acaba de unir Debe haber otra explicación Examina las provisiones Sabre a ladrones No hay paquetes a medias Ni desgarrados Que pudieran indicar Que el robo sobra De algún animal Más bien parece Que algún desconocido Ha estado haciendo Incursiones clandestinas A tu almacén Un gordo Sea quien sea el ladrón Ha conseguido evitar Que le detectéis Tal vez una inspección A fondo te ayude A descubrir al polizón Pues va a haber Que buscar Joder Mira que es apasionante Ver la nave Abre Igual esto está Para que nos Familiaricemos Un poquito con ella Pues igual Es que como jugamos Una vez a la semana Pues igual Se nos olvida De una semana Para la siguiente Bueno podemos Investigar ahora ¿Hablamos con la gente O buscamos? Pues es una opción A ver Venga prueba Con el robot Eric Si ¿Qué nos va a decir El robot? A lo mejor Sus sensores Han detectado algo Yo que sé Quiero hacerte Unas preguntas ¿Pero qué nos va a decir? Solo pizza Ni siquiera sabes Lo que iba a preguntarte Oye Eso lo serás tú Si tienes algún consejo Dilo ¿Te ha quedado claro? Mis sentimientos No sabe hablar Pero sabe ofender ¿Quieres oír un suave rumor De pasos a tu espalda? Pero cuando te paras A escuchar Desaparecen Joder Qué mal rollo ¿Está maldita esta nave? Probablemente Hay que prenderle fuego Dice a tu espalda ¿Puedes interactuar Con esa cosa Que brindas Adiós ¿Con qué cosa? Hay una cosa brillante Al lado de la puerta No 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 Derecha 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 Cosas que brillan Como con ¿Esto? No ¿Eso se puede interactuar? Esos son luces Es que eso era lo que estaba A tu espalda En aquel momento A ver Igual es en dirección opuesta Tengo que jugar Las partes de la nave Desde el OBS Porque es súper oscura La nave Te pasa mucho Sí Juaní ¿Tú sabes algo? Ay La Juaní No me acordaba ¿Y qué puedo serte de ayuda Padawan? Podríamos hablar ¿Sabes hacer masajes? Va todo bien Gracias por preocuparte Todavía estoy un poco alterada Miro un gordo Y me robo toda la comida ¿Por qué? ¿Qué pasa? He estado pensando en En Cuatra Y en mi caída Al lado oscuro No dejo de pensar En que fue mi rabia Lo que me perdió Lo que casi me condena Ahora miro en mi interior Y todavía puedo verlo Sentirlo Sigue teniendo ojitos de sí La verdad es que no creo que me importe mucho Tal vez solo necesitas más tiempo Me vendría bien más tiempo Para alejarme de ese odio Pues ala Te vendrás conmigo a matar Por eso el consejo Me envío contigo Tal vez piense que si estoy contigo Me libraré del odio Seguro Si hay algo que caracteriza a chingas Es que no hay violencia en su vida No, no, no Si veo que empiezas a patinar Intervendré Te agradezco tu preocupación y comprensión Procúrate de mostrar que merezco tu compañía y confianza Hace Y tira unos patines en línea a la basura Vale, pues parece que no va por ahí la cosa ¿Puede salir? Ahora Ahora Estaba atascado en nada Estaban juntos dos en una habitación, ¿verdad? ¿Queréis oír un saber rumor de pasos a tu espalda? Pero desaparecen Pues igual es solo cuestión de pasar por toda la nave Y salta a un evento, ¿eh, Erick? Tiene pinta, ¿verdad? Pues pasea No, no va a pasar Aquí no Aquí no Aquí no Aquí en viva Aquí no Aquí no Es como que le robas la melodía a una canción Oye un ruido de pasos Parece que vienen del compartimento de carga Pero bueno Es como yo cuando veo YouTube No ads No ads ¿Qué le decimos? Una querida, ¿de dónde vienes? Una jungling Una querida, ¿de dónde vienes? Imagina, te acercas y por alguna razón empieza a rar No, 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 no Espérate, espérate Ah, bueno, vale, también No ads No entiendo lo que dices Mucho shakapaka Mucho shakapaka Parece que hablen sim Sí, tío Hostia, tío ¿Te enteraste lo de que mataron a los sims ya? Definitivamente ¿Qué me dices? Eh Sacaron unas cosas que tenían de proyecto Que no sé si al final es que no iba a ser sims 5 O que como eran bastante cutres lo chaparon Pero básicamente dijeron No va a haber sims 5 Vamos a tener juegos de móvil Y vamos a continuar ad infinitum con sims 4 Que es un juego que fundamentalmente salió mal Y que no se puede salvar Pero les genera mucho dinero Y básicamente dile Sí, sí, básicamente es eso Y dile adiós Qué mal Ya se acabó sims Lo bueno es que hay como 3 proyectos ajenos Que estos últimos 10 años han estado creando Y yo estoy esperando muy fuerte en concreto el Paralives Que tiene pinta de ir fuerte Había uno que iba a ser la competencia de los sims Y que lo cancelaron como hace un mes Espero que no fuera No, para el Paralives no es que lo miré ayer No, 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 era otro No me acuerdo cómo se llamaba Pero era uno que De hecho me llegó Oferta de hacer una promo Que al final no se pudo hacer Pero rollo De un día para el siguiente Cancelado el proyecto entero Toma por culo Y estaba ya rollo que salía Salía en nada Joder, tío Con lo que A mí me da una pena, tío Porque para mí sims fue Infancia muy, muy, muy fuerte Claro Echarle horas y horas y horas Pensar que ahora están en plan de No, no va a haber sims 5 Sims 4 con todos sus problemazos Y te jodes Ya está, termina aquí Me destruye Es porque Electronic Arts, ¿no? Son los que estaban detrás Sí, sí, sí De hecho ya hace tiempo Que echaron al creador De los sims original Imagino Y Maxis es la desarrolladora Y Electronic Arts son los que dicen ¡Queremos más dinero! Básicamente El Java The Hat De la industria Joder, tío Ya lo podían dejar en arena Bien caliente Ya ves Lo que No sé si es el que tú dices Es el que era Creo que es Corea ¿El juego puede ser? No, ese es el Insoy Ese, ese Ese es el que he visto Lo acaban de chapar Pero si hace nada Salió la demo esta De crear personaje No, no, no Ese no es el que han chapado Ah, pues el Insoy Era el que te decía yo Vale Espérate Vamos a mirarlo bien Eh... A ver Me gusta que chingas Nos está atendiendo Con mucho interés En plan de Espera, ¿los sims? ¡Oh no! ¡Me encantaba esa mierda! Eh... ¿Cómo se llamaba esto? El Life by You Es el que... Life by You Sí No me llegué a... No me llegué a enterar Pues era básicamente Los Sims Y habrías también Tener la competencia Pero ese se lo han Lo han cancelado Pues lástima la verdad El que dices tú ¿Cómo se llamaba? Para Lives Para Libes Para Libes ¿Todo junto? Sí, está Lo tengo ya En deseado Ah, sí Es puro los sims esto Es muy los sims Pero es como una evolución De los sims 3 En plan de que hay A lo mejor un sofá Pero le puedes Modificar las patas Para que sean todos Los gordas o altas Que tú quieras Los colores que tú quieras Todo ese tipo de mierda Como los sims 3 Pero más allá Lo que pasa es que Se están tomando su tiempo Pero... Normal, el scope de eso El scope de eso Tiene que ser una cosa infumable Pero yo estoy Con unas ganas tremendas Y vamos Tiene pinta de que Una vez salga eso Ojalá Se van a quedar Para el recuerdo Ojalá se los puto coman Ojalá 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 salga el Paralives Reviente la escena De los sims Ojalá Electronic Arts diciendo Mmm... Igual... No se podía saber Lo de vender 2000 euros de DLC Es por cada juego Lo mismo nos pasamos ¿No? Un poco A lo mejor sacar un juego El peor juego de la saga Y que durase 10 años Igual no fue buena idea Mmm... No, debe ser otra cosa No creo que sea Los otros juegos de los sims Tardaron de 3 a 5 años En tener secuela Y este duró 10 años Y es el peor Qué mal, tío Qué mal Qué mal Mira Me jode menos Haber tenido pirata A los sims 1 Y todos sus DLCs No, Eric Por eso despidieron a Will Wright Bueno, sigamos con la niña esta Que habla en jates Sigo sin entenderte Un cenceño Un cenceño Y te mira con impotencia Ya se revé Darle Viagra Tendremos a alguien que hable su idioma ¿Y ahora qué? ¿Se va a quedar aquí? Mucho xacapa ¿Puedes decirme cómo te llamas? Se llama Sasha Le sale el nombre flotando en la cabeza ¿Te dice algo Lur, Arca y Rudy y Osulem? La chica te mira perpleja sin entender No sé si esto era una referencia o algo Pero yo lo he intentado ¿Viajas de polizón? ¿Desde cuándo estás aquí? No, es que no entiende, claro ¿Tendremos a alguien que hable su idioma en la nave? Igual tenemos ya la tina traducción De Doraemon Pues tengo que irme Mucho xacapa Sabu kibu Tu bacala Menos mal que no tenemos piscina, macho A ver, ¿dónde está la salida? De este puto laberinto de nave Me gusta que nos vamos Y ya está ¿Sabes? Sí, ya, pues yo qué sé No podemos hacer mucho más No, sí, sí Este está como más cerca ¿Sabes? Si está cerca te gustaría más, tiene sentido Igual es eso ¿Misión y el droid has dicho? Sí Creo que son mis favoritos de los que tenemos Sí, los míos también Son los menos odiables de todos Aunque en combate igual no sean los más adecuados Panel de acceso Uy, igual no podemos acceder Sí Ah, pues sí Pues no nos costó mucho Claro, si no sería panel de bloqueo No panel de acceso Mira lo del tema de empujar A ver si dicen alguna parte lo de que usa el carisma No vaya a ser que nos hayan troleado A ver, espérate Estos van a subir de nivel Uy, a tope Y esto tendría que ser Tratar herida, reparar Conciencia En poderes Está ahí al lado de habilidades a la derecha ¿Lo ves? Poderes Sí Vale Vale Este poder empuja al... Vale, aquí 5 más el nivel de Jedi Y más los modificadores de carisma y sabiduría ¡Vamos! Si yo tenía... Gente, dejadme cocinar Yo tenía un plan desde el principio Este eres Este eres La de David, ¿no? ¿Pero qué eres? ¿Eres nuevo o qué? Ahora deberemos usar nuestra persuasión Eh... Sí, soy nuevo Muy nuevo No pareces trandoseano Y no eres uno de los socios de David ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mentir, mentir Ahora yo soy David Ahora soy tu jefe Mentir ¿Trabajo para David? Fracaso ¡Oh! ¡Ja! A David lo eliminaron los Sith Cuando estos destruyeron Taris Los miembros de la bolsa De este sistema Me lo contaron ¿Quién eres? Es nuestro primer fallo de carisma Eso es que tenemos que darle más puntos Sí, sí Toma carisma desde ahora Eh... Trabajo para la República La República, ¿eh? La República lleva 50 años Sin pasarse por allí ¡Joder! No veo por qué va a hacerlo ahora Tú no te crees nada de lo que dicen, ¿no? ¿Para qué preguntas si no vas a hacer caso? En todos modos no tengo nada en contra de la República Así que si no te haces mala sangre Te dejaré entrar Ah Preguntaba por chismorreo En realidad le daba igual Te iba a dejar pasar Estaría bien poder hablar con alguien Para variar Los trandoxianos y los contrabandistas No son célebres por su labia Yo sí Pero ahora contigo he fallado, ¿eh? Claro, claro Eres mi némesis ¡Jajajaja! ¡Chingas! ¡La perma! ¿Sabes que no hay nadie con vida Que me haya pillado una mentira? Pero yo ¡Jum! Y entonces falla ¿Trandoxianos y contrabandistas? ¿De qué hablas? Vienen de vez en cuando Y así me mantengo al día Pero me cuesta entender El idioma reptil de los trandoxianos Y su imaginación es bastante limitada ¿Tú no eres un reptil? ¿Qué eres? Parece una mosca Los contrabandistas Tampoco son mucho mejores ¿Mosca, tío? Sí, ¿no? Ojos grandes Hablar a través de la puerta Es un incordio ¡Espera un momento! ¡Aquí a ver este hachazo! ¿Tu madre es una mosca? Me ha gustado mucho Lo de su amor Que mira, ojos grandes Esas son las chicas de anime ¡Buuu! A ver, salirle a la maldita cerradura No hace más que atascarse Continúa, continúa ¿Qué aspectos de mosca tiene este hombre? Allá vamos Aquí está Aquí está Desde ojos grandes Que está hecho de goma ¿Qué más? Sí, como el calamar Yo pensaba que tendrías ese aspecto Eres demasiado Atractivo ¿Te apetece un masaje? Por favor Por aquí ya no se vengan muchos de los tuyos Al menos desde que estalló la guerra ¿A qué te trae por aquí? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro Estaba entre las opciones Y dije, voy a venir a esta Tu planeta estaba muy a la izquierda Sí Busco los trozos de un mapa Que lleva a la forja estelar Ala ¿Es chingasperma Mario? Porque yo veo una misión de Mario En la que busca la forja estelar Sí, sí No idea En este sistema no hay nada más que las ruinas De la guerra de Exar Kun Pues allá habrá que ir Exar Kun Exar Kun No me digas que los jóvenes No sabéis nada de Exar Kun Y de aquella guerra Ya perdona, eh No conozco todas las guerras del universo Bueno, la verdad es que he oído Que últimamente ha habido muchos Problemas Háblame de Exar Kun Era Jedi Al menos al principio Llegó a Yavin Y aterrizó en la cuarta luna La que puede verse por la ventana A ver Y abre la ventana Había unos cuantos templos Los Sith antiguos Y allí Exar Kun Era mucho más poderoso Que cualquier Lord Sith posterior La tierra temblaba con sus pasos Era gordísimo Un mentiroso Y cuando te miraba a los ojos Te... Te... Te follaba ¿Y cómo crees que me quedó así la boca? Pero... Me gano la vida Arreglando los trastos Que encuentro en las ruinas Y los que me traen los trandoshanos Mi nombre es Deep Throat Deep Throat Hostia Es que es un nombre ¿Quién por qué hay Star Wars? Me encanta Ay Dios ¿Qué más le decimos? Eh... ¿Quiénes son los trandoshanos? ¿Trandoshanos? Me la agarra con la mano Me las meten por los sanos Tengo varios Son mercenarios de caza recompensas La mayoría es escoria Parecen grandes lagartos bípedos Pero en realidad son cuadrúpedos Se parecen a los rodianos ¿Qué coño es un rodiano, Eric? No sé Algo parecido a un trandoshano, supongo No se parecen en nada Los trandoshanos son criaturas feas Y repugnantes Pero no se lo digas a la cara Probablemente trancaré a la cabeza A lo mejor él es un rodiano No sé ¿Y qué quieren de ti? Me encontraron un par de años Después de que se acabara la guerra Por lo que en general no negocian Por lo general no negocian Con la gente que se encuentra sola En estaciones espaciales abandonadas Pero llegamos a un acuerdo Lo que yo no entiendo Es por qué este señor Nos está contando su vida Porque está muy solo Y se aburre, Eric Yo lo entiendo Está en arresto domiciliar Yo les doy algunos de mis inventos Más apropiados A precios razonables Y ellos me tienen bien surtido De comida y nuevos materiales Desde hace años La cosa ha ido bien Sin embargo La desaparición de David Se les ha subido a la cabeza Te juro Te juro no me acordaba En absoluto de este men Igual nunca lo viste No sé ¿Quieres saber algo más? Uh, ¿estarías dispuesto A venderme algo? Ah, igual aquí jugamos Alpazac Mira Tengo unas cuantas cosas Cacharros que me han traído Los trandoshanos Y los contrabandistas Unas cuantas cosas Que he hecho a partir De piezas sueltas Ok Déjale que acabe la frase Que tarda mucho en hablar Este hombre Los aliens Sí No obstante No salen económicos Me pagan bastante Por lo que fabrico Si te vendo algo a ti No podré vendérselo a ellos ¿No? Sí, funciona así El comercio No No funciona así Eric Ah, mierda Es verdad Ah, siempre pillan Nuestras mentiras Qué bueno es Si estás dispuesto A pagar Puedes echar un vistazo A mis inventos Más avanzados Si ahora no tengo Lo que quieres Vuelve luego Tendré que echar los nuevos Vale, a ver qué vende A ver Exoesqueleto ligero Diez de mil pavos Seis mil pavos Pero entiendo que serán La hostia, ¿no? Guanteletes estabilizadores Aumentan la precisión Eric Vale, del rayo de blaster Sí Implante sensorial Conciencia diez Guau Afecta a la mente Veneno Veneno Y escudo de androide Barawain Vale, aquí hay cosas Que no nos podemos permitir Pero vamos Ni de lejos No sé si podemos vender cosas Vamos, ahí tenemos Unas cuantas cosas Que podríamos vender Sí, tenemos cosas Que ya son inútiles Pero Unos blasters basicotes Y tal Pero nada Igual Not now Nada, en otro momento En otro momento Uh Giza Acariciar Giza Mata al Gizca No Acarícialo Uy, que feo Por Dios Mátalo, mátalo No Déjalo en paz Claro, igual si lo matamos Se pone en nuestra contra El El Deep Throat Lo matamos a él Y nos quedamos sus inventos Pero este es uno de esos juegos En los que las cosas desaparecen Cuando el tipo muere Exceso de negado Misión Bueno, ahora sabemos Lo de que en la luna Que hay aquí Hay una ruina Seed Debe ser esa de ahí Sí, se ve por la ventana Tenemos que ir Espero que no vuelva a haber Un par de robots Increíblemente Podrían ponerle Barandillas a esto, ¿no? Es como muy peligroso ¿No te puedes caer? ¿Cómo que no? A ver, inténtalo Bueno, claro Es verdad Hay un campo de fuerza invisible ¿Eh? ¿Para qué quieres barandillas Cuando tienes la fuerza? Tienes toda la razón Vámonos de este antro Es que las naves espaciales De Star Wars Siempre desaprovechan mucho el espacio Mira cuánto Cuánta skinnera hay Que hay para Yo qué sé Pon una alacena o algo Uno pensaría Que el espacio sería Precisamente lo más importante En una nave espacial No, pero se ve que no Claro, por otra parte Están en el espacio Si algo tienen Bueno, sí De eso tienen mucho, claro Vale, pues Hostia, ¿viste que encontraron La mitad del submarino este? Sí, sí, sí Como sorprendentemente cerca Del Titanic Pues no tan sorprendentemente Bueno, quiero decir Iban hacia allí Pero quiero decir Que llegaron bastante cerca Cuando implosionó En realidad es bastante lógico Porque el Titanic Terminó ahí Porque lo llevó el agua Entonces Bueno, sí También es verdad Vale, pues hemos estado ¿No sale la luna nueva? No No, no No Parece que esto es Javin Si hay algo más Javin este sitio Al final Javin Sí que era un hombre divorciado Dice solo Con su mascota Duerme en una cama Con forma de coche Duerme en una nave espacial Con forma de coche Vamos a Kashyyyk Venga Kashyyyk fuimos Por un poquito Ya vinimos de Javin Y casi llegamos a Kashyyyk Menos mal que no hay chat Lo verán Pero ya habrá Habrá prescrito esa broma Bien, bien, bien Todo de acuerdo al Keikaku Pero es raro Que no nos dejen ir A la luna esa Sí, ¿no? Después justo de que nos hayan hablado de ella Y que se vea Y esas cosas Sí, sí Con historia No, no Y Sidd Y hay unas ruinas Y como bueno Es muy como lo que estábamos buscando Específicamente Sí Pues no No descartes, Erick Que la Esta estelar Está específicamente En esa luna Y tengamos que ir a todos los planetas Para que nos dejen ir, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí Sí Javin Literas Sigue Literas Que no son literas Si me das por culo tan fuerte Voy a perder la memoria Súper confuso Qué guapo, ¿no? Eso es lo que nos dio el... Pero eso no fue lo que nos dio el mapa Para lo que estamos haciendo ahora Me parecía Fecha estelar Tío, ¿sabes que nunca he visto Star Trek? ¿Nunca? ¿Ninguna de las series de películas ni nada? Vi un trozo de un episodio En el que un personaje estaba como triste Y entonces se convertía en un águila Y yo dije ¿Qué? En la nave estaba como triste Y no sé qué pasaba Como que se fusionaba con alguien Y entonces se convertía en un águila Y yo en plan No entiendo esta serie Las películas nuevas están curiosetas Son más fáciles de ver Que la serie antigua Entiendo La Forza nos ha concedido una visión Del tío de antes Haciéndote cosas muy raras La vista, claro que la viste Ambos somos poderosos en la fuerza Casi que es un mundo exuberante Pero simple y subdesarrollado No esperaría encontrar aquí La extraña tecnología De un mapa de estrellas Qué mal me caes ¿Crees que tiene algo que ver Con los Wookiees? Los Wookiees de Kashyyyk Hacen sus hogares Entre las ramas de los Roshyr Son los más valientes guerreros Se atreven a descender A las prohibidas Es como nuestra visión Para indicar El mapa de estrellas Se encuentra en la superficie Del planeta Es probable que los Wookiees No sepan ni que existe Eres muy racista además, ¿no? Sí, buenas las cosas Son subdesarrollados No se acercan a lo que no conocen Te vas a quedar aquí, ¿eh? Siempre que no saben nada de esto Y luego llegamos y se va a decir ¿Has visto nuestro mapa estelar? Lo hicimos nosotros Súbete al ascensor estelar Que lleva al mapa estelar En cuestión de segundos Lo hemos hecho con nuestra tecnología Subdesarrollada Te dejamos usarlo sin cobrar Porque hemos descubierto El secreto de la energía infinita Resulta que era No ser un racista de mierda Se acerca a Bastila y hace Y se apaga Tío, ¿te imaginas Que el secreto de la energía infinita Sea no ser un racista de mierda? Estamos condenados Sí, sí, sí No vamos a llegar a ningún sitio Te iba a decir Igual nos interesa llevar un Wookiee, ¿no? Sí, sí Vamos a llevar a misión al Wookiee Venga Darle a eliminar Siempre parece que le vaya a pegar Un tiro en la nuca Los que no te acompañan Suben niveles también Sí, sí, sí Saludos Aunque Dale, dale Estoy encantado de darle la bienvenida Al planeta No veo su nave En mi plan de atraque Esto es Kashyyyk, ¿no? La Kregla Corporation Se ocupará de sus necesidades Por supuesto Pero deben abonar Una tasa de atraque De 100 créditos Por adelantado Me temo ¿Será un surero? ¡Chingo! La fermo ¿Qué servicios ofrece A cambio de esos 100 créditos? Porque yo necesito un masaje ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara cuando lo he dicho! Tenemos muchas limitaciones Pero dudo que encuentre Mis instalaciones incluso Incluso básicas En este remoto sector Más instalaciones Tengo que insistir En que aboné la tasa de atraque Antes de facilitar mis servicios Debo seguir el procedimiento adecuado Yo creo que nos está timando No le pagues Sí Es que ¿Qué servicios? Lo único que necesitamos Es el círculo este Después de cobrar las tasas correspondientes Le explicaré lo que pueden ofrecer Los recursos de Helga Corporation Estoy seguro de que sabrán entenderlo No Estoy mucho más tonto De lo que podrías suponer ¿Cómo vamos a pagar primero Y explicar después? Eh... No me venga con exigencias Soy chinga esperma Y aterrizaré donde quiera Es que chinga esperma Hay que elegirla Sí Respeto su Obvia determinación Pero no puedo permitir Que se quede Si no paga las tasas Correspondientes Ahora Ahora dudo que igual Sea un simple funcionario Que está aquí Obligado Ahora está jugando con tu mente Erika Hay que ser firmes Agradecemos su colaboración Y esperemos que esto No se convierta En un asunto violento Bueno Depende de ti Me niego a pagar ¿Qué harás al respecto? ¿Eh? La Clerca Corporation Protege sus intereses Si no paga No se le permitirá acceso al planeta Puede irse cuando quiera ¿Vamos a tener que pasar por el aro O matarlos a todos? Me parece a mí Es posible que haya alguna solución pacífica Yendo primero a otro planeta O algo por el estilo Pero Yo creo que Chingasperma Atraca donde quiere No tienes otra alternativa Que regresar al halcón de ébano Cero ¿Qué ha pasado, Permas? Pues... ¿Qué? ¿Matamos al... ¿Matamos a la sanguijuela? ¿O vamos al siguiente sitio A ver si descubrimos el secreto de esto? ¿Qué quieres hacer? Yo creo que es un timo, tío Lo que pasa es que si empezamos a pelear Igual se... Nos volvemos prófugos Y nos odian los Wookiees Los Wookiees no sé Pero los pavos esos Con... Cara de caracol Igual sí Los pavos... Con baba de caracol Nada Si te están cobrando 100 pavos Solo por aterrizar Buenos no pueden ser Ya, ya, ya Igual es el Tom Nook Del universo Star Wars El pavo este Vamos a por él Vamos a por él Espera Antes de salir Cambia al equipo de combate Vale, sí Nos metimos para eso, ¿vale? Fue un movimiento estratégico No una huida ¿Qué son? ¿Canderous? Eran... De hecho creo que el Wookiee También era fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Canderous y el Wookiee Eran ese y el Wookiee O ese y la Jedi Creo que los dos son fuertes El Wookiee mejor Que mate a... Que libere a su pueblo Nosotros de nuevo Aceptarán las condiciones Para aterrizar en esta base Estamos bastante lejos De cualquier servicio similar Nunca sabremos Qué servicios ofrecían No 100 créditos por adelantado Pero es que El problema aquí está En que no me estás diciendo Qué servicios ofrecen Claro, claro, claro Yo no quiero matarte No me vengas con exigencias Y chingas perma Y aterrizaré donde quiera Bueno, porque Nuestro trabajo Es el de El de ser un mediador Y hemos tenido Un problema Hemos sacado Este asunto Se soluciona fácilmente Pagaré con su sangre No estamos desarmados Tenemos muchas guardias Y droides de seguridad Si podemos controlar Los wikis Podemos controlar Los... Están controladas Hay que matar a estos putos Sí La cerca corporation Protege sus intereses Si no paga No se le permitirá El acceso al planeta Puede irse cuando quiera Ah, que no se puede En realidad Ah Es que ahora me siento Muy humillado Pagándole Ya, ya Es que chingas perma Chingas perma tiene orgullo Yo me iría a otro planeta Me iría a otro planeta Hasta que a chingas perma Se le olvide Venga Vámonos al planeta de agua Venga Llegamos al planeta de agua Para entrar aquí Hacen falta 200 ¡Oh, hijo de puta! ¿Dónde era esto? Hostia, que mal hemos quedado, eh Menos mal que no hay chat Así que no lo ha visto nadie Vale Chate Hemos estado hablando mucho rato De cosas en la intro Ahora vamos a empezar a jugar Hemos decidido ir al planeta de agua Esto después lo recortas, ¿no? Sí, sí, sí Igual que cuando te salió el porno Al principio Ah, ya, ya Todo eso fuera Ah, vámonos Putos usureros Se convertía en pájaro Y volaba dentro de la nave Lo de Star Trek Indio no entendí nada Yo de las... O sea, series ha habido Ha habido unas cuantas Y he visto capítulos sueltos De alguna que otra Y las películas nuevas Hicieron como una especie de reboot La última de las películas Es la más floja Pero las otras dos son chulas La verdad Y... Muestra un... Una fantasía espacial Muy distinta a Star Wars Ya, ya Si siempre he oído hablar muy bien Y siempre he dicho Buah, tengo que verla Pero nunca la he visto Eso que te digo Fue un día que lo pillé por la tele De casualidad A estas alturas es un poco como Meterse en... En One Piece ¿Sabes? Que dices... Sí, sí Es como que el Ever Doctor Juego a estas alturas Sí, sí, sí No, no quiero pagar Mis 100 créditos No Y esto es lo que me compré Con los 100 créditos De ese primo Ah, mira Estamos viendo Dónde está El cacharro ese En este otro planeta Parece Hemos tenido la visión De un sitio Uy, qué bonito ¿Este es el sitio Donde hicieron a los clones? No No, no No ¿Cómo era así también Una ciudad en el agua? Claro Aquí no está lloviendo Esa es Básicamente O sea, el planeta No sé si era Camino O sea, los clonadores O los caminoanos Carmino Fernando Carmino Ah, perdón Los carminoanos Son los que hicieron los clones Y no sé si el planeta Se llama así también La fuerza nos guía Ayudándonos a volver Sobre los pasos de Malak Y su viejo maestro Acercándonos cada vez más A la fragua estelar Sería extraño Que alguien hubiera construido Un mapa estelar De estrellas aquí Toda la superficie de Manan Se había cubierto De océanos inmensos Bueno, igual Lo hizo una especie acuática O antes no estaban Tal vez la Tierra Estuvo una vez Por encima de la superficie Es posible El deshielo De los casquetes polares O un seísmo Pudieron haber enterrado La Tierra Bajo las olas azeones Los informes de esa época Son incompletos El fondo del océano es vasto Y la mayoría Han explorado Incluso por los nativos Selkath Pero ¿Cómo pudieron Hallar Revan y Malak El camino? Seguro que las cosas Se aclaran Cuando hayamos descubierto Dónde está el mapa de estrellas Oh, venga Vamos a ver Si aquí nos dejan entrar Que no nos cobren Por favor Que no nos cobren Que los otros putos Están esclavizando Los wookies Y además Cobrar Es lo peor Cobrándonos entrada Qué ganas de matarlos A todos Sí Bien Aquí nos dejan pasar Parece que el juego No nos haya dejado Intentarlo Y haber visto Que era imposible Ya Haber hecho un Enfrentamiento ahí Súper difícil Vosotros los republicanos Vosotros los republicanos El primer puñetazo Con todas esas cámaras Alrededor Los shellcats Se te echarían encima En menos de 30 segundos Oh, hay cámaras Si no cumples Sus normas Lo pagarás Escoria republicana Pero ya veo Que no tienes agallas Para cumplir tus amenazas Si en algún momento Tienes ganas De terminar Con tu inútil existencia No dejes de buscarme aquí Tenemos muchas Muchas formas De satisfacer Tus deseos A esto lo matamos, ¿no? No, porque hay cámaras ¿Y? Que vendrían todos A echarnos De este planeta también Pero, ¿qué narices? Lo siento, maestro Jedi No debería haber sido Tan desagradable ¿Por qué os discuto? Lo sé Me gustaría hacerte un par Perdón Lo estaba diciendo Porque me hacía gracia Esos malditos Sith Están por todo Malán Abasellando a los ciudadanos De la república ¿Por qué no se los echa? Ay, le he dado al de arriba Joder Perdón ¡Eric! Quieren mantenerse Neutralidad en esta guerra Así que tenemos que aguantarnos Y dejar que los Sith Nos insulten Y no podemos levantar La mano contra ellos Por miedo a que la república Imponga severas restricciones Sobre exportaciones de colto Esto podría hacernos perder La guerra a todos La guerra a todos ¿Qué es el colto? No hablarás en serio, ¿no? Menudo gilipollas Lo siento Pero todo el mundo sabe ¿Qué es el colto? La sustancia curativa Más potente de la guerra Está bien, picaré ¡Qué colto! ¡Qué colto! ¡Esta! Me escoltas esta Te falta manal Nos quedamos en la superficie Mientras los Elkaz Cosechan el colto Que surge desde Lo más profundo del océano Nosotros y los Sith Por supuesto A los Elkaz No les gusta nada Los favoritismos Vale ¿Y por qué no se han unido A la república? Los Elkaz creen Que manteniéndose neutrales Pueden jugar con las dos Barajas Vendiendo colto A todo el que lo necesite Y haciéndose demasiado valiosos Como para que vayan a por ellos Y porque han amenazado Con destruir La única fuente natural De colto del planeta Si alguien les ataca Pero creo que no tienen en cuenta Lo lejos que pueden llegar Los Sith Para conseguir lo que quieren Probablemente ya Hayan planeado algo Vale ¿Has visto un mapa De estrellas antiguo? ¿Mapa de estrellas? ¿Un chisme antiguo? Algo así Lo siento Pero no sé nada al respecto ¿Puedo hacer algo más por ti? Nah Si tienes alguna otra pregunta Deberías ver a Roland Nuban El representante diplomático De la república Está en el enclave de la república Cerca de las residencias Para visitantes Si no sabes dónde está Ve al norte desde aquí Y luego al sur Hasta pasar por Atienda Eric Hasta pasar por el oficial del puerto Y el primer patio Al este por el segundo Que tengas una estancia Y se convierte en un pájaro Y se va Ya no me acuerdo De las direcciones Y ni siquiera las termino de leer Bueno Exploramos todo Comerciante Tú pareces una especie acuática Tú podías haber escondido eso Este bicho parece un Zora De los de Brezo de Wild ¿Verdad? Sí ¿Quieres hacer algo? Saludos humano Bienvenido al puesto provisional Del visitante De la ciudad de Ato Nuestra labor es facilitar A los visitantes Todo tipo de tratos Y productos autóctonos De Malán Llevamos toda clase De alimentos y provisiones Y mantenemos contacto Con distribuidores De todo el mundo Para ofrecer al cliente De la mejor compra posible A mí me cuesta mucho aire Pero ha sido top, tío O sea Precioso ¿En qué puedo yo darle La compañía provisional De la ciudad de Ato? ¿Tenéis ¿Tenéis medicina Para el asma? ¿No ves que no? Me estaba dando cuenta Mientras lo decía En serio En el inventario Invítame a cenar Primero El puesto provisional De visión De la provincia 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 Botiquines Botiquines avanzado Cuesta 80 ¿Pillamos? Ah Espérate Que perdí el ratón Ah Tiene un poco de todo A tope Botiquines yo creo que son buenos Aunque tengamos curación De fuerza y tal Solamente tenemos uno Y... Bueno Botiquín normal Se supone que tenemos infinito Yo no sé dónde Pero... Él Tiene infinito Ah Ah Vale Vale Ah Solo tiene uno avanzado Pues nos lo llevamos Kit de reparación Botiquín Vamos a pillar unos pocos kits De reparación ¿Cuánto cuestan las puntas? Que nos quedaban como 3 O algo así Uh Pintas Puntas podemos comprar un montón ¿No? 250 Uff Vale no Esto es Es precio de No lo compres Encuéntralo Sí, sí, sí Granadas Estimulantes Bueno yo creo que estamos bien Venga Al final La verdadera droga Es la que llevamos en el corazón Nubasa Nubasa ¿Crees que era el padre de Mufasa? Era el más novato De los dos Nubasa Nubasa Hola Perdón Somos todos asmáticos aquí Perdona si te parece una pregunta extraña Pero no tendrás ninguna especie exótica a la venta Que no sea peligrosa Ya sabes Perdona que tengamos todos asma Pero te digo una cosa Respiramos mejor que tú en el agua Ahí nos ha pillado La verdad que sí La verdad que sí ¿Por qué quieres comprar animales? Ah, buena pregunta Los Selkaz no han tenido mucho contacto con formas de vida de otros planetas Pero nuestro gobierno espera poner solución a eso Estamos montando un zoológico abierto al público Y queremos abastecerlo de especies exóticas y ofensivas de todo tipo Bueno conocía Se les puede traer un bicho súper nocivo Conocía un tal Deep Throat que tenía como una rana Nuestro único problema es hacernos con las especies que necesitamos Las restricciones a las importaciones de los Selkaz Son bastante restrictivas por no decir otra cosa Además siempre se nos mueren porque el zoo está hecho bajo el agua Se los son flotando al muerto Ay, qué triste Así que quieres colarlos de contrabando Atao para que no se vaya pero flotando un poco hacia arriba Atado alguno por el cuello, otro por la patita Pero todos flotando, ¿sabes? Es como el peor espectáculo de globos de la historia Claro, pero como no han visto nunca animales Imagínate los niños ahí Es que cuando vienen los niños les atan en la manita a un animal Mira mamá, la perigüena Tía, qué mal Pobrecitos Ay, qué mal Ay No tengo nada para ti Nada Bueno, si encuentras algo interesante acuérdate de mí Me llamo Nubasa Como Mufasa, pero novato Espero volver a verte Hostia, te enteraste de la precuela que van a hacer en la que Mufasa no es hermano de Scar Y Scar le salva la vida a Mufasa y de alguna forma después termina súper mal Es una cosa, ¿eh? Es una cosa Lo que hace Disney Ah, ya me acabé, por cierto, la serie de Avatar O sea, mal, ¿vale? Pero extrañamente va como mejorando a lo largo de la serie Le dan bastante más protagonismo a Osai que lo que tenía en la serie de dibujos Y lo mejor que tiene con diferencia son Eh... Airo y Zuko O sea, son buen casting, buenos actores, buenas interacciones Esa parte, eh... muy bien Todo lo demás O sea, nos hemos visto la serie entera Y ni a Laura ni a mí Nos caen bien Ni Soka Ni Katara Ni Ang O sea, son insufribles Pues hay un problema Sí, sí, sí Son puto insufribles ToF aún no ha salido, ¿no? No, todavía no Claro, están buscando a una ciega con carteles Eh... no va a salir Eh... Bueno Soka, tío, te juro por Dios Que es que no hace una sola broma en toda la serie Es que su... ¿Otra vez como lo de Shyamalan? Sí Que era un tensito, ¿no? Sí ¿Por qué se empeñan en caracterizarlo así? Si él no es así No entienden a Soka, tío Nadie entiende a Soka Es que de verdad ¿Por qué? Es bastante fácil de entender En esta serie Soka es Eh... quiere ser ingeniero O sea, Soka es ingeniero Pero quiere ser guerrero porque... Por la presión de su padre, ¿vale? Que es como... Bueno, vale Hay algo por ahí De que Soka como guerrero Pero en realidad es mejor líder Y es más inteligente que fuerte y tal Puedo entender que se vaya por ahí Pero macho Soka era el comic relief De... Del equipo Eh... Y la voz de la razón En muchas... En muchas cosas Y muy estúpido también en otras Pero... No era el intensito Que todo le parecía mal Y estaba enfadado con todo el mundo Todo el rato No es ese Soka Si al final La presión que tenía Soka Se la metía él solo Si, si, si Totalmente Parte clave del personaje Era que su padre Nunca esperó de él En plan de Sea un guerrero Y vénganos Si, él quería protegerlo Dejándolo atrás Si, si Y el... El casting De... Azula y sus amigas Es para verlo, eh O sea No tiene... No tiene puto sentido Eh... Es como... Ahora tengo curiosidad Si, vamos a mirarlo en un momento No tenemos nada mejor que hacer tampoco Guarda primero por si acaso se cuelga Si Bien pensado Guarda Nos habíamos quedado Mía atrás Bueno, a ver A ver Que lo que hemos hecho ha sido Viajar a un planeta Hablar con uno Viajar a otro Que no nos dejen atrás Vamos a cambiar aquí Ahí está El taquito Tercera edición, Eric Acuérdate Eh... No, estaba tapado Estaba tapado Ah, vale, vale Entonces bien Eh... No se vio el gigapene No, no, no El dildo dragón Que estoy haciendo Con mis propias manos Eh... Esto sería Avatar Netflix Hizo un dildo dragón Con una impresora 3D Y no adivinaréis Cómo lo está lijando Esta es Azula Ajá Que por alguna Extraña razón O sea Aquí aún igual Se parecen un poco ¿Vale? Pero Azula tiene las facciones Como muy afiladas Muy puntiagudas Porque es mala Como ella sola Y eh... Tiene una chica Como muy monis Muy... Sí Tiene Tiene la cara Muy redondita Parece maja Parece simpática Eh... Y quiero ver Eh... Si pongo Friends ¿Me saldrá? I'll be there for you Míralas Pero... Es un poco... A ver, te digo una cosa La... Meilin se llamaba la... Sí O sea, esta de aquí La de la derecha Bien Pero la otra que han elegido Es un poco lo contrario Sí, sí, sí O sea Es... Esta de aquí Porque una era como cara afilada Y ojos caídos Y han puesto una chica Con cara redondita Y ojos muy abiertos Exacto Esta se supone... O sea, esta es más alta Que las otras Eh... Delgaducha Escuálida Pálida Eh... Bueno, facciones también Muy afiladas y tal No cuadran nada Y dijeron Eh... ¡No! Vamos a hacer que sea Más o menos igual de alta Y le vamos a poner Un cara de pan Qué cosa más rara En el casting ¿No? Sí, sí Y lo de... Lo de que Azula Tiene el fuego azul Ya... Ya no Ya no A que alguien ha dicho El fuego azul No es realista Y se... Y se ha quedado Trampancho ¿Cuánto te apuestas? Igual Sería la misma persona Que... Sería la misma persona Que dijo Eh... Soca no va a ser machista Porque ella no toca eso O sea, se pensaban Que era machista No irónicamente Que además en la serie Estaba súper bien hecho Porque el fuego de Azula Era azul Pero en cuanto prendían Llamas otras cosas Se volvía... La naranja Claro, claro Porque la idea era Que su fuego era muy intenso Pero claro Una vez prendía otra cosa Ya no tenía esa fuerza extra Y aquí simplemente Es fuego normal Y ya está Es fuego normal Y ya está, sí Son unas mierdas Pero... O sea, el casting Está muy bien Y el actor lo hace muy bien La verdad Que es una serie Me cuesta entenderla, eh Me cuesta mucho entenderla Pues sí Claro Ahí Ponderando con su pergamino Usar papel en el sitio Este del fuego Tiene que ser una mierda Sí, en general, ¿no? Pero sí Salvan unos personajes Que no están en la serie Rellenan Ahí... Hay una parte que está Extrañamente bien ¿Te acuerdas del espíritu De las caras? El... Sí ¿Co? Algo así ¿Co? En la serie Quedaba como muy abierto Porque... Iban y interactuaban con él Y tal Y decía Volveremos a vernos Y no vuelve a aparecer nunca más Entiendo que saldrá en cómics Y en otros productos derivativos y tal En la serie tiene un papel un poco más importante Ese espíritu Y lo... Lo acaban de trabajar más Junto a otros... Otros personajes Que tampoco salen en la serie Que imagino... La verdad es que será El mejor espíritu Que vimos en la serie original En mi opinión Sí, sí, sí Me cuadra que le hayan dado más importancia Y no me extrañaría que... Algún experto habrá por ahí de Avatar No me extrañaría que hayan cogido Algunos de los cómics Y dijesen Vamos a pillar esto, esto y esto Y lo vamos a incorporar en la serie Para rellenar esta historia Eso podría ser Me gustaba un montón Lo de que le hablaba Con la cara de la novia Del avatar anterior a aquel al que mató Sí, era... Creo que era Co Hijo de puta Eh... Co... Spirit Co, con H Ahí está Este es Y ese que cambia de cara Y si tú cambias de expresión Cuando estás delante de él Roba tu cara Sí, básicamente no puedes tener sentimientos Delante de este bicho No es lo mismo Busca Sí No es exactamente lo mismo en tal Pero está muy conseguido La verdad Está bastante guay Está muy chulo Es que yo que sé La serie está mal ¿Vale? Porque avatar está tan bien Que cualquier cosa que hagas Va a estar peor Y si además reduces una serie De 60 capítulos En 10 o 11 Pues eh... ¿Por qué siguen intentando La misma tontería, macho? No lo sé No lo sé Pero qué mal me caen los protagonistas Por Dios Es que no los aguanto, tío No puedo con ellos Es la peor parte de la serie Pues es un problema Cuando el prota es la peor parte de una serie Sí, sí, la verdad que sí Vale, ahí tengo que hacer otra edición Me cago en la puta A ver, venga Hay otra más aquí Esto es el minuto 1.36 Ay, de verdad, eh Ay Esto me pasa por no ordenar el escritorio Y dejarlo todo lleno Sí, sí Tienes todo el porno ahí Para facilitar eso Y no es así Todo lleno de Dildos Dragon Pues no funciona Ay, ahora tengo que quitar esto Espérate Pantalla central Fuera Se tiene que quitar la lija del culo Sí Esta fuera Otra edición más Vale Eh Yo pensaba que esto sería mandarte Lo que lo puedes publicar incluso hoy A ver, si quieres te lo edito yo Tú dime los minutos y ya está Pues sí Igual sí Porque no voy a poder hacerlo yo, creo Sí, sí Tú me lo mandas Me dices los minutos que apuntaste Y yo Sí Mirarlo un poco arriba y un poco abajo Y ya está Ahora tengo la presión de Si no lo hago bien La carrera de Eric terminará Oh, a lo mejor empieza Abandonando la zona de seguridad De la ciudad de Ato Cámaras desactivadas O sea, que aquí Podemos chingar la esperma No No Necesito autorización de seguridad Joder O sea, que donde los Sith No hay cámaras de seguridad Qué putos, eh Se están planteando De forma muy tonta Que les conquisten Por lo que sea ¿Esto qué es? Claro Es el suicidio de Futurama Esas son las cámaras de seguridad ¿Esas son las cámaras de seguridad? Sí Por aquí Puerta Vale, abandonando otra vez ¿Te imaginas? Volve a ser lo de los Sith Hemos dado la vuelta entera No, hombre, no No, hombre, no Que sí, que sí Va a ser una cosa esto, eh Ahora Vale, bien Ole Una nave que hay bonito Venga, qué detalle Venga, se da lo vuelto Pum Se explota contra la ciudad ¿Ves? No tendrías que haber girado Si hubieses aparcado a marcha atrás No sube No sube Un soldado Sith Soldado Sith Y además se sube Eh, mira, este es el amigo Vas a flipar Pero vamos a volver a la zona Con cámaras Uy Misión parece distante No veo nada Será por las gafas Gafas nuevas Habla con Misión Venga, puedo ayudarte Están los droides Quiero hablar sobre No ¿Algún consejo sobre los polizones? No Vaya Acundío, eh Joder Misión Oh, fuck it No útil la niña, eh A lo mejor quería hablar De su hermano Ahora En esta situación Ahora, venga Otra vez Parece distante ¿Sabes algo sobre polizones? Eat shit Hablar con Misión Quiero hablar sobre tu hermano Siento como me comporté antes Cuando no me di esta información Sobre polizones Cuando hablo de Elena Me exalto Su hermano se llama Elena Eso parece La odio Espera Era No era hermano Ah, no Elena era la chica Que le gustaba a su hermano Y fue detrás de ella Ah, no me acordaba yo de eso ya Estoy deduciendo, Eric Ok Porque ¿A ti qué te hizo? Mi hermano Mi hermano y yo Nos llevábamos bien Claro que Gris Tenía sus rifirrafes Con la ley en Taris Pero salimos al paso Hasta que llegó Elena Y lo fastidió todo Era una bailarina Del antro Donde salía ir a mi hermano A jugar Pasac Hoy al final Al final nos vamos a pasar Ay Gris la desgatuzaba bien Y enseguida empezaron a salir Pero Elena estaba acostumbrada A salir con nobles tarisinos Forrados de créditos Gris nunca hubiera podido Darle el nivel de vida Al que estaba acostumbrada Por mucho que trabajara Querrás decir Por mucho que robara ¿Eso quieres decirle? Sí Me digo que Eric No fuera un picarotimador Pero no te permito Que le insultes Haz lo que Hizo lo que hizo Por cuidar de mí Bueno Y para pagarse La puta tarisiana Pensé que Elena Lo abandonaría Cuando descubriera Lo pobre que era Pero por alguna razón Se quedó con él Creo que pensó Que podía sacarle algo En el futuro Tal vez No ¿Y qué pasó? Hay que escuchar Después de que Llevaran juntos Unos cuatro meses Gris me dijo Que se iba de taris Que Elena Van a intentar Hacer fortuna Me prometió Que en cuanto Tuviera créditos Suficientes Volvería a buscarme Y viviríamos como reyes Fue hace dos años Y no lo he visto Desde entonces Ni siquiera sé A dónde fue Y desde su punto de vista Estarás muerta Es verdad Destruyó en el planeta Quizá le pasó algo Ya sé lo que le pasó En cuanto lo sacó de taris Elena Le echó las garras encima Y con solo mover un dedito Consiguió que se olvidara de mí Así que le iba a ese rollo Está celosa Sé que tal vez No vuelva a ver nunca a Gris Pero en parte Vine con la esperanza De descubrir Que le pasó a mi hermano Hombre a ver Sí que es verdad Que perdió a su hermano Y le he desaparecido de la vida Eso es comprensible Pero ¿No dejaré que mi Grisbúsqueda Entorpezca? ¿Qué? O sea Tu hermano dice Oye me voy para hacer Un trabajito y tal Como ha sido ella Ella es la culpa Ha desaparecido Y todo suyo Si tú tienes un hermano Que siempre te ha querido Y en cuanto empiezas a salir Con una chavala Se va de tu vida Y desaparece Igual un escabos Bueno si es claramente Por esa chavala Igual sí Pero Y si empezó a odiarme Casualmente Cuando salió Con esta chavala Nada No es nada Vale De tu manera Vale Pues vamos a entrar al planeta Venga Está guay esto De que te vayan dando Como trocitos De la historia De cada uno Sí Porque solamente ves Las historias De los personajes Que más llevas contigo Que son tus favoritos Eso Intentaron hacer Una cosa con ello En el Starfield Que es que el juego Mide Cuanto estás con los personajes Y cuando llega el momento De la historia De intentar Manipularte emocionalmente Matan a aquel Con el que más hayas estado Ah Pero se jode la historia Un poco Porque no El mundo no puede reaccionar Porque podría ser cualquiera Y no le dan un final Apropiado a cada uno Solo es ¿Qué personaje sales más? Este Muere Ya está Pero no No se hace referencia Al hecho de que han muerto En el mundo Claro Se queda todo igual ¿Sabes? No hay un camino Para cada personaje Ni nada Qué cutrada colega A ver ¿Qué quieres? No lo sé Tienes nombre ¿Quién eres? ¿Quién? ¿Te imaginas? Estás tranquilamente En una plaza Mirando una fuente En tu descanso del trabajo Y viene un señor De cuarenta y tantas años Viene un señor De cuarenta y tantos años Y te dice ¿Quién eres? This is the chingas Güey Desde luego ¿Qué ha pasado? Creo que no hable contigo De esto Pero tú ¿Te acuerdas Que me estaban llamando Mucho los cabrones De la compañía De la luz De la casa de Murcia ¿No? Sí Justo esta mañana Leí un tuit Que pusiste de eso Sí Sí, sí Que ayer Antes de ayer A mí me acuerdo bien Cuando fue Me llamaron tres veces Para mejorar mi contrato De la luz De la casa de Murcia Que yo ya la vendí No es mía Y en el último El tío Me dijo Ah pues deme sus datos Actuales Pero ¿Cómo? Sí, sí Díganme su dirección actual Y yo en plan De los cojones ¿Me vais a llamar por la de aquí En vez de por la de Murcia? Digo yo no le quiero dar mis datos Yo quiero que me borren De su tema Y dice Ah pues le vamos a seguir llamando ¿Es eso lo que quiere? En plan de ¿Cómo? Pero ¿Cómo? ¿Qué puta cara dura tienes? Empezaría O sea te recomendaría Que grabases un par de esas conversaciones Y las llevases a consumo Sí, sí, sí Es que de hecho Le dije que iba a grabar Y se cortó de golpe la llamada Yo creo que algún superior suyo Se la cortó Ah mira Entonces Ahora mismo Me ha llegado llamada Y me ha dicho Ah es usted Fernando Camino Y le he dicho yo No Y a partir de ahora voy a decir Sí pero sí A ver si piensan Que me cambié de número Y cuando tenga mejor la garganta Responderé con voz femenina Esa es la técnica De Buenafuente ¿La conoces? No Que es Te llaman Es Hola buenas Te llamo de Yastel Y es responderle Ay disculpe El patrón no está en la casa Y como que ya Claro No están hablando con él ¿Y cuándo va a estar? Ay no sé Se fue de viaje ¿Sabes? Como le das cuatro Cuatro largas así Como si fueses el asistente O lo que sea Y claro No Al asistente no le vas a intentar vender Un cambio de tarifa Así que se acaba muy rápido la conversación Claro, claro, claro Ay Dios Empieza a probar cosas Hasta que te apunten De verdad Sí, sí, sí No llamemos a este inútil Eh Pues lo que me decías antes Que hay un señor Dentro de Dentro de quince llamadas Hola le llamo Papapuy Papapuy Gritándole ya cosas sin sentido Oye que tú estás tranquilamente Y de golpe llega un señor Y te pregunta quién eres ¿No? Claro esto Estás tú en un parque En tu descanso Y te llega un señor De cuarenta y tantos años ¿Quién eres? Me llamo Jolan Solo soy un simple jugador De pasac Viajeros Sin ninguna historia que contar Jugamos al pasac Venga Vamos a esforzarnos Por avanzar cero En este capítulo ¿Te interesa una partida? ¿Que si me interesa? ¡No! Tenemos cartas sueltas ¿No? ¡Dile dos! ¡Bien! Hostia 200 créditos No A ver Igual tiene alguna carta Que valga dinero Tío Tenemos 400 Sí Vale 200 Tenemos como 400 Pavos Tío ¿No quieres las cartitas? Tanto no Tenemos poco dinero Eric Ah ya por dios No me dejas brillar No No te dejo Si eso es lo que piensas Para eso estoy aquí ¿Cuánto dinero? Para que me digan que no A ver Tenemos 1.335 Ah tenemos 1.335 Entonces sí Pensé que teníamos 400 Bien No tengo baraja No tengo baraja Señor Por supuesto Por supuesto Te daré también una copia del reglamento Para equilibrar la situación Yo también me la acabo de leer Es una partida antes de leerte el reglamento Que si me interesa Podemos jugar una de prueba Supongo que podríamos hacer un partido Para que empieces a conocer el juego O jugar tutorial Ojo Antes de cada partida de Pazak Debes seleccionar 10 cartas Para formar tu baraja 4 de ellas se repartirán aleatoriamente Para formar tu mano Durante la partida Vale Una baraja de Pazak básica Tiene 2 de cada carta Y están numeradas De más 1 a más 5 Encontrarás otras cartas Cuando juegues a Caballeros de la Antigua República Con valores desde Más menos 1 Hasta más menos 6 Ok Selecciona 10 cartas Para crear tu baraja ¿En base a qué? ¿Tienen algún poder especial O solo son máses? No lo sé Porque no sé ni cuál es el objetivo A ver Elige el más 5 Más 4 Y menos 3 Y menos 2 Más 4 Uh Y hay un más y menos 1 Ese es como Dean Entiendo que tendremos que llegar al 0 Con lo que haya puesto el enemigo O algo así No sé Igual es eso El Sabak Es muy así Es como el El Sabak Vas a pillar un más 2 Que no tenemos Sí, sí que tenemos más 2 Tenemos 1 1 2 2 3 3 4 5 Entiendo que los valores medios nos interesan Como si fuese esto Magic Venga No, no estoy nada seguro Pero no me has explicado lo que tengo que hacer con ella El objeto del juego Es que el total de las cartas que tengas boca arriba Sea superior al de la mano de tu adversario Sin exceder un total de 20 Entonces tener los menos no es malo Ah, sin exceder 20 Eso te puede servir para Claro Si la suma de un jugador supera 20 al final de un turno Un fastidio El adversario gana la ronda Un jugador ha de ganar 3 rondas para ganar la partida Vale Es Blackjack Pero con más cartas Y se Y se abre la imagen y dice Yo soy Cotor El primer jugador Saca una carta de la baraja principal Y pone bocarrilla para comentar su turno Esto lo hace automóvilmente Vale Después de sacar la carta Juega la opción de jugar con una de las cartas de su mano Solo puedes jugar una carta cada turno Vale Si tu suma total supera 20 Y tienes una carta negativa Puedes utilizarla para reducir el total Vale Durante tus viajes tal vez encuentres cartas que pueden ser jugadas Sí Una carta de mano Debe ser declarada positiva o negativa antes de ser jugada Mientras la tengas en la mano Vale El turno de un jugador termina Cuando seleccionas tanto termina el turno Yo creo que más o menos lo he pillado Guay Vale Solo puedes jugar una mano cada turno El jugar con una carta de mano es opcional Nunca consigues más que las 4 cartas Vale Lo plantamos en 13 Venga Terminamos turno Rival hace las mismas normas Vale Estamos en 18 Si el resultado del jugador ¿Pero ahora él no puede ponernos una carta aquí y hacernos quedar en más de 20? Es 20 Pasa automáticamente El rival puede seguir jugando hasta que No Cada uno tiene como su sección ¿No? Yo hago hasta 20 Pero las amarillas no son las suyas No, las amarillas son las automáticas Y él es su normal Ah Vale ¿Pero por qué ha hecho 27? Porque tenía 16 y ha dicho una más Pero no entiendo Ok Vale 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 2 Pedimos más 1 9 Pedimos más 6 18 18 Y nos plantamos, ¿no? Porque no podemos Haríamos 21 10 Vaya Ha hecho 20 Y ha gastado 0 cartas Joder Quedamos un poco mal ahí, ¿eh? Vale, vale He pillado el tutorial Juguemos Juguemos Ahora de verdad Menos charla y más pasa ¿Cuánto apuestas? 200 ¡Eric! No Así recuperamos la inversión Vale O duplicamos la pérdida Vale Viendo cómo es Yo creo que nos interesan los swings más grandes Así que vamos a ser swingers en esta Sí Cartas de restar pueden estar bien si nos pasamos ¿Y el más y el menos 1 cómo se usa? Supongo que eligiendo cualquiera de los dos, ¿no? Entiendo Sí Vamos allá Venga 10 Vale Terminamos turno 17 Podemos hacer más 4 menos 1 Y hacemos 20 Venga Ah, no, pero tendríamos que pasar turno y nos darían una carta más Y entonces nos pasaríamos ya Entonces no Lo que podemos hacer es Podemos hacer un más 1 No, pero es mucho Es mucho Es que después de ese 17 Plantarnos en 17 es un poco una mierda Podríamos hacer menos 3 Y pedimos otra carta Venga Vaya Ya nos habríamos quedado en mate Sí No se podía saber A ver, aún tenemos menos 2 y menos 1 Sí, pero esto es para todas las rondas, ¿eh? Es verdad Pues nos plantamos en 17 Me parece bien Bien, bien, bien ¡No! ¡Hijo de puta! Vale Adiós, 200 créditos No, no, no Ganamos, ganamos Terminamos turno La jugada maestra De quedarnos iguales Pero perdiendo recursos Esa no se la esperaban 17, Eric ¿Qué hacemos? Antes ha hecho 20 Ajá Hacemos menos 2 y pedimos otra Como antes Venga No puedo esperar a que nos quedemos en 17 ¡Oh, oh, oh! 19 más 1, 20 Más 1 20 Lo ha calculado automáticamente Ah, en tablas ¡Hijo de! ¡Qué bien! Turno Solo tenemos más 4 Sí Nos quedamos en 16 21 No podemos hacer más Plantarse Ah, aún hay más Pensé que Sí, sí, es hasta que alguien gane 3 Ah Nos tenemos que plantar aquí Sí, sí A ver, las probabilidades de que ganemos 3 Antes de que él gane una Son muy bajas ¡Pero bueno! ¡Hijo de puta! ¿Cómo tienes un...? ¡Hijo de puta! A ver Pobre partida Estaba más reñida de lo que pensaba Nos has hecho Nos has hecho un 3-0, cabrón Yo empiezo a pensar que igual hay trampa aquí, eh Jugamos Menos charla más Pazak Hay que ganar ahora dos veces Eric, el dinero Eric Creo que tendría Necesitamos Igual algún más Más Entonces Haríamos Los más 5 y más 4 a toque Claro, es que los menos 2 y tal No nos ayudaron tanto, sobre todo Porque Esto nos ayudó Nos pudo la codicia Igual cambiaron menos 5, pero más 3 Si es más equilibrado Claro, es que robaremos solamente 4 de estos Es una mierda Sí No sabemos cuáles saldrán Ya Más 2, menos 2, menos 3, más 1 Joder Bueno, a ver 8 Joder, va lento hoy, eh Hijo de puta Más menos 6 tiene, ¿sabes? 7, 18, 19 Tenemos que pedir otra carta Porque nos va a ganar con 20 A ver, en realidad Podríamos poner el más 2 y el más 1 No, no Una sola por turno Ah Pues tenemos que pedir y a ver qué pasa Sí Vale Pero hacemos menos 2 Vale Tarde o temprano tenía que ir bien Sí Oh Joder Pero bueno Está haciendo trampas, eh Bueno, bueno A ver, le estamos quitando cartas Está vaciando la mano Venga Yo creo que la está llenando de nuestros testículos Vale 15 Está arriesgado Pero tenemos menos 3 18 Tenemos más 2 También se está vaciando nuestra mano, eh Sí Pero bueno Joder Has hecho esto dos veces seguidas 3 Bueno, que le dé directamente la máquina a la puntuación perfecta Eso sí Yo creo que no se puede ganar con este tío, eh Igual no, eh 12 Nos quedan las mismas cartas, además 21 Bueno, menos 1 Más 1, menos 1 No, no No, menos, menos No, menos ¿Cómo le das a menos? No, tío De verdad De verdad teniendo un 21 ¿Crees que lo que quería hacer era darle más 1? Habría que seleccionarlo antes de ponerla Joder Qué mal Qué mal, tío Perdemos esta Es una victoria moral Bueno, ahora le decimos que sí Y vemos si menos 3 sirve Eso es lo que hay 13 21 No, 19 Joder, qué asco da 19 Si me plantas Si te plantas Perdemos Va a sacar un 1 Igual no, eh Porque tienes que pedir una carta más Comprueba, comprueba Ya verás Yo me voy a plantar, sí Tablas Claro, se ha quedado ahí Pensé que iba a pedir una más y le iba a dar un 1 Porque hace trampas Tío, lo de perder la del más 1 me ha dolido, eh A mí también 21 Menos 3 Menos 3 Nos plantamos, ¿no? Porque No, no, es que siendo de 1 al 10 Sí, sí ¡Oh, venga ya! ¡Qué chorprecha! Ahora vamos al azar Pero él solo tiene que ganar una Así que, ¿qué más da? Va lentito ahora, eh Eh, pues se puede repetir cartas Bien, bien, bien Sí, sí, sí Hemos ganado la mano Se ha pasado Ahora que no hay cartas ¿Te imaginas que ahora que ya no hay habilidad? ¿Ganamos? De pura suerte Sí, este juego no está muy bien montado, eh 19 Me planto, me planto Bien, 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 bien ¡Uh! ¡Uh! La lucha sigue rango Ahora que ya no tiene nada que ver con la habilidad de chingas Ahora es cuando podemos ganar Vale, vale, a ver Tenemos que arriesgarnos Tenemos un 40% de probabilidades de que ganemos Dale ¡Vamos! Por favor, que no le sal... ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Solo hemos perdido 200 pavos! Buena partida, ha estado más reñado de lo que pensaba Esto sí Vámonos ahí Vámonos Bueno, hemos perdido 200 créditos, pero hemos ganado un amigo ¡No! Bueno, bueno Tío, ¿qué es esa mierda de es mi baraja vieja? Solo son números de más y menos ¡Oh, qué guapo! ¿Qué diferencia hay con su baraja nueva? Ya, es que lo dice como si fuesen cartas de mágico o algo Sí, sí, sí Yo pensaba que iba a ser un rollo Yu-Gi-Oh! A ver, lo oficial del puerto Bienvenido a Manan Mientras estés aquí, confío en que seguirás todas las normas que rigen las actividades de los forasteros Somos asmáticos, pero soñamos con cantar Se llama asmusicalidad ¿Cuáles son las normas? Las leyes patéticas de unos peces patéticos no me interesan La única y más importante ley en Manan es muy sencilla ¡No juegues a pasar! El contrabando de colto se castiga con la muerte Si vas a transportar corto sin proceder Será mejor que consigas un permiso La otra norma es también muy sencilla Mantén la paz Aquí en Manan mantenemos una ciudad Una cuidada neutralidad Y actuamos con el máximo rigor contra quienes la ponen en peligro No veo a lo que me cuesta esta voz Pero el de sale muy bien Bueno Cualquier confrontación entre los Sith y la república se resuelve de forma rápida y firme Está claro ¿Puedes decirlo más alto? Matar rápido a los Sith, ¿entendido? ¿Cómo podéis mantener la neutralidad mientras los Sith lo conquistan todo? Los Sith respetan la independencia de Manan tanto como la república Mientras sigamos La verdad es que se lo ha explicado, ¿eh? Si, si, si Si sigamos controlando la promoción de un recurso tan valioso como el colto No tenemos nada que temer de ningún conquistador Bueno Hasta que dejen de respetarla Sois peces ¿Qué vais a hacer? Boquear Salpicadura Si Manan fuera objeto de un ataque en algún momento Destruiríamos el suministro de colto y desapareceríamos bajo en los océanos de nuestro mundo Ni siquiera los Sith quieren correr el riesgo de perder un producto tan valioso como el colto Oye, pues los tenéis bastante por los huevos, en verdad Sí, sí, sí Hasta que lleguen los Sith, les roben el colto y los maten donde tienen la nuca Parece que lo habéis pensado todo Hay una tarifa de acontrol ¡Oh, venga ya! Tendrás que pagarla cada vez que aterrices en Manan o no podrás entrar en la ciudad de Ato Vamos a dejarlo en 50 créditos Última oferta ¡Joder! El importe de la tarifa lo establece por ley la Cámara de Comercio y Turismo de Manan No puedo regatear con ella ¡Joder! Debe ser que no se pueden conseguir estas o algo Podríamos seguir jugando al juego de cartas Pues es un plan sin fisuras No veo por qué no ¿Qué hacemos? ¡Paga! Si no le vas a pagar primero al otro y luego a este igual La Cámara de Comercio y Turismo de Manan te da las gracias, forastero Aquí tienes una guía y un mapa de la ciudad Consúltalos si tienes dudas Las puertas de la ciudad de Ato están abiertas para ti Puedes entrar y salir a tu antojo Mientras no salgas del planeta Si lo haces, tendrás que volver a pagar la tarifa de acoplamiento Pero no me pones una calcomanía en la mano como en la discoteca ¡Una pulserita! Vas a ver que ya está o ya lo he pagado Yo sé de gente que se ha pasado la semana entera sin lavarse la mano para volver a la disco gratis Hombre, ¿cómo no? En la universidad Y yo decía, tío, te merece la pena ¿Tantas ganas tienes de discoteca? Sí, sí Es decir, yo no entraría ni la primera vez, así que tú dirás No, yo a discotecas de pago solo fui una vez el tema del fin de curso y tal Pero en plan de, no Uno, a mi amiga le estás dejando entrar gratis, hijo de puta Y otro, hay muchas discotecas igual de malas que la tuya Que no me están haciendo pagar, así que olvídate Es que no me apetece pagar por entrar a un recinto donde no voy a escuchar nada Porque la música va a estar muy fuerte Donde todo el mundo está bailando canciones que no me gustan Donde me van a pedir 15 euros por una bebida Que me la voy a tomar sin ganas Me voy a apoyar en la barra y voy a estar incómodo Durante la cantidad mínima imprescindible de tiempo Para decir que he cumplido O sea que no es un plan El modelo de negocio, de dejar pasar gratis a chicas Para que chicos paguen, para estar en el mismo espacio Me parece tan distópico La verdad que sí Que funciona, pero me parece tan distópico Si te lo paras a pensar, en verdad sí, eh Es muy de, no sé, como de animal salvaje, ¿sabes? De ponerle un cebo delante para traerlo Es vender carne, básicamente Sí, sí, sí Es dejar que la carne entre gratis y venderla Dejar que entre la carne gratis A ver si eres capaz de meter la carne Esa es Plan sin fisuras Y oye, con esto llevamos ya más de dos horas O sea que... Claro, hemos avanzado demasiado Todo lo que hemos avanzado Dale una visual a la zona por lo menos ¿Dale qué? Una visual a la zona Date una vueltita o algo Hay cartelitos Ajá Aquí hay un pasillo Mar El patio central este Tío, no salgas por accidente que nos gastamos el dinero, eh Sí, sí Nos quedamos aquí hasta que completemos la zona, eh Sí, sí Está bien hecha el agua, eh Para época Sí ¿Sabes de lejos? ¡Miras la columna! ¡Guau! ¡Qué bonito escenario! ¡Qué vistas! No más bien ¡Qué vistas! En fin Pues el próximo día avanzaremos Quizá incluso tanto como hoy No sé yo, eh Este nivel no sé si podemos mantenerlo Ya estamos jugando a unas velocidades que ¡Uhú! Creo que esta vez genuinamente Ha habido más no juego que juego Sí, sí, sí Hemos avanzado muy poco, tío Como no hay chat que nos pueda decir nada Claro ¿Qué van a hacer? Cuando lo ven será tarde Ya habrá ocurrido Claro, claro Ya, ya, ya será Y nada les garantiza Que no hayamos grabado ya más ¿Sabes? Aunque probablemente No, no Probablemente no Pero Pero nada lo garantiza Nada lo garantiza Tío, en el futuro Mi sueño es ese, tío Que llevemos incluso ventaja Y que si fallamos una semana No pase nada ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No No puedo ni imaginármelo Qué locura Gente Pues nada Adiós Hasta luego Mira cómo gira El chingas, hijo de puta Gira esperma Yaaaaa Yaaaaa Yaaaaa